Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a... Le mando un gran saludo y agradecimiento a... Ya que es una miembro de pago en Patreon. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. Desafiaré los misterios que vendrán. Feliz habrá, combatiré sin temor. Mi fuerza será el amor. Viviré así. Coraje. Sin fin. Con mi vuestras nadie nos vencerá. Pelearemos por amor y gloria. Viviremos para contar la historia. Ya no habrá nada imposible. Nadie morirá. Seguiremos de... Estamos siempre afortunados. Vamos orgullosos. Vamos. El paraíso hallar. Solo debemos ir por libertad. Capítulo 1. Almas en conflicto. Entre el deber y el deseo de cambiar el destino. El escenario estaba impregnado de un aura de solemnidad y conocimiento, marcada por la presencia imponente de los libros que rodeaban la mesa en la habitación. Eran cerca de 50 tomos, cada uno encerrando el saber y los secretos de la medicina en sus páginas encuadernadas. Solo aquellos versados en los misterios de la sanación podrían desentrañar los enigmas contenidos en esas obras. Entre el silencio que imperaba, interrumpido solo por el rasgueo de lápiz sobre el papel, se dibujaba el perfil de una joven. Cada hoja que cambiaba era un instante de reflexión, un momento de pausa en su incansable búsqueda de conocimiento. La mujer, de apenas 19 años, era la protagonista de ese silencioso concierto de sabiduría. Con una estatura de 163 centímetros, su presencia irradiaba una mezcla de juventud y determinación. Su cabello, del color del sol en su plenitud, estaba recogido en una coleta que ondeaba con cada movimiento. Sus ojos, de un tono dorado como la miel, reflejaban la intensidad de su espíritu. El rostro que adornaban era un testimonio de belleza natural, capaz de rivalizar con la misma aurora. Aquella joven se llamaba Senjutsunade, un hombre que resonaba con legado y honor en los recovecos de Konoha. Vestida con una camisa blanca que apenas rozaba su cintura, revelando la sutileza de sus formas, y una malla protectora que ocultaba su piel, su nave emanaba una presencia magnética. Sus atributos físicos, destacados por el atuendo, capturaban la atención de quienes la rodeaban, aunque su verdadero poder residía en su mente y en su linaje. Con unos shorts rojos que acariciaban sus muslos y unas botas inobi que reflejaban su determinación, Tsunade llevaba consigo el peso de su legado como nieta del legendario Asirama Senju, el primero Kage, y de Mito Uzumaki, la legendaria portadora del Kyuubi. La mirada de Tsunade, como un faro de determinación, exploraba cada línea impresa en las páginas de sus libros con una atención meticulosa. Cada palabra absorbida era como un ladrillo más en la construcción de su vasto conocimiento médico. Sus ojos, de un color dorado intenso, destilaban una mezcla de curiosidad y dedicación mientras seguían el ritmo del texto. Cada vez que completaba un párrafo, una pequeña pausa invadía la habitación, solo interrumpida por el suave sonido de lápiz que trazaba en su cuaderno. Con una caligrafía elegante, anotaba sus reflexiones, dudas y descubrimientos, dejando constancia de su incansable búsqueda de comprensión. Era como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor, dejándola sola con el saber contenido en esos tomos. Para aquellos que observaban desde afuera, la escena era desconcertante. Una joven de belleza deslumbrante y recursos ilimitados, sumida en el silencio de la erudición en lugar de entregarse a los placeres mundanos. Sin embargo, su nave era una excepción a las normas sociales. Su pasión ardiente por la medicina y su legado como descendiente de los grandes nombres de Konoha la guiaban en su camino, apartándola de las distracciones superficiales que tentaban a otros. El tic-tac constante del reloj rompió la quietud, arrancándola de su trance intelectual. Al comprobar la hora, una ligera sorpresa cruzó su rostro. «Veo que esta vez sí me he dejado llevar por el tiempo», murmuró para sí misma, reconociendo su exceso de inmersión en los libros. Al estirar los brazos, sus músculos se tensaron, destacando la curva de su pecho. Un suspiro escapó de sus labios mientras se permitía un breve momento de descanso. Con las manos entrelazadas detrás de su cabeza, contempló el techo de madera tallada de la habitación con una expresión pensativa. «Estoy avanzando en muchos aspectos, pero aún me resulta difícil comprender cómo mi abuela Mito logró escribir tantos libros de medicina», reflexionó en silencio, admirando la hazaña de su antepasada. Con un impulso renovado, Tsunade se puso de pie con determinación y salió de la biblioteca. Mientras Tsunade caminaba por las bulliciosas calles de Konoha, era recibida con saludos y reverencias por parte de aquellos que reconocían su distinguida figura. Con una cortesía natural, la joven respondía a cada saludo con una sonrisa y un gesto de la mano, mostrando su aprecio por la comunidad que la rodeaba. Sin embargo, su atención se desvió cuando avistó a lo lejos una cabellera gris que le resultaba familiar. Un hombre de imponente estatura se acercaba hacia ella con una sonrisa pícara bailando en sus labios. Arqueando una ceja con curiosidad, Tsunade no pudo contener su pregunta al ver a su amigo Hiraiya vestido con su armadura. «¿Hiraiya? ¿Qué tipo de misión te han encomendado esta vez?», inquirió, su tono mezclando sorpresa y diversión. Con una sonrisa amplia y despreocupada, Hiraiya se acercó a Tsunade para saludarla con efusividad. «Tsunade», exclamó, irradiando una energía contagiosa. «El maestro me ha encomendado una misión de espionaje esta vez. Estaré fuera de la aldea por unos cuatro meses. Pero no te preocupes, soy uno de los pocos sinobis que puede moverse con facilidad entre las sombras sin ser detectado», añadió con orgullo, su voz resonando con confianza en sus habilidades. Sin embargo, no pudo evitar que su mirada se desviara de manera fugaz hacia el prominente busto de Tsunade, una observación que no pasó desapercibida por la joven. Con una ligera elevación de cejas, Tsunade sintió con una expresión entre divertida y resignada ante la inevitable reacción de su amigo. «Supongo que estás en lo correcto», respondió con una sonrisa irónica. «Sí, estoy en camino para recibir a mi hermano Nahuaki. Ha regresado de una misión bastante sencilla, pero aún así, es agradable tenerlo de vuelta», explicó, desviando la atención hacia el motivo principal de su visita a la entrada de la oficina de locaje. La mirada indiscreta de Hirai ya no pasó desapercibida para Tsunade, quien sintió un leve fastidio ante la atención no deseada en su anatomía. Sin embargo, decidió no darle mayor importancia y se mantuvo firme, consciente de que su amigo, al menos, no era lo bastante imprudente como para intentar algo más que mirar. Con un tono ligeramente sarcástico pero manteniendo la compostura, Tsunade respondió, «Sí, parece que mis pechos son más interesantes que la misión de espionaje que te han encomendado. Su voz reflejaba una mezcla de molestia y humor, mostrando su habilidad para manejar la situación con grasejo. Decidiendo cambiar de tema, Tsunade continuó, «De hecho, sí, me informaron que Nahuaki ha regresado de su misión a esta hora. Y como hoy es su cumpleaños, le prometí que iríamos a comer juntos». Su tono se suavizó al mencionar a su hermano menor, revelando el cariño y la preocupación que sentía por él. Hirai ya tragó con dificultad al sentir el peso de la revelación, consciente de la formidable fuerza de su compañera, él mismo había sido testigo de su poderío, como lo atestiguaba la cicatriz marcada en su pecho. Trató de cambiar rápidamente de tema, buscando desviar la atención de su incómoda situación. «Me alegra mucho escuchar eso», musitó con un tono forzadamente jovial, aunque su mirada traicionaba su nerviosismo. «Bueno, dado que el camino que nos espera es bastante extenso, sería prudente que me adelantara un poco. Nos vemos después». Tsunade observó con melancolía como el peligris se desvanecía entre las callejuelas del pueblo, una sombra más en la danza de la vida cotidiana. Sacudiendo levemente la cabeza, siguió su camino, con pasos decididos que resonaban en el silencio de la tarde. Al llegar a la imponente puerta principal de la Torre del Ocaje, se encontró con su hermano menor, Nahuaki, que salió corriendo hacia ella con los brazos abiertos, ansioso por demostrar su afecto fraternal. Tsunade correspondió al abrazo con ternura, sintiendo el cálido lazo que los unía. «¿Cómo te fue hoy?», Nahuaki inquirió Tsunade, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Me fue genial, Tsunade neé». Terminamos de pintar antes de lo previsto, así que el señor nos dio más propina. «Gané mucho dinero hoy», exclamó Nahuaki, con ojos brillantes de emoción. La sonrisa de Tsunade se amplió ante la alegría de su hermano menor. «Bien hecho, hermanito. Pero antes de ir a cenar, quiero mostrarte algo. Sígueme». Intrigado, Nahuaki siguió a su hermana mayor, preguntándose qué sorpresa le aguardaba. Al llegar a los rostros de los ocajes, ambos contemplaron el panorama majestuoso de la aldea de Konoha extendiéndose ante ellos. Para Nahuaki, era como si el mundo entero estuviera a sus pies. Tsunade, con gesto solemne, se quitó un collar que llevaba consigo. Nahuaki lo llamó suavemente, capturando la atención del niño. Al recibir el collar de manos de su hermana, Nahuaki no pudo contener la emoción. Era una reliquia familiar, un legado del legendario primero kage, Hachirama Senju. La piedra que engastaba el collar, Tsunade le explicó, era de un valor incalculable, capaz de comprar montañas enteras de oro y todo lo que se encontrara a su alrededor. «Quiero que lo tengas, Nahuaki», dijo Tsunade con voz serena, llena de confianza. «Sé que tu sueño es convertirte en el próximo ocaje, y estoy segura de que lo lograrás. Este collar es un símbolo de mi fe en ti». Los ojos de Nahuaki brillaban con gratitud y determinación mientras abrazaba a su hermana con fuerza. «Gracias, hermana. Prometo que seré el cuarto ocaje». El joven de aspecto poderoso y singular caminaba con paso seguro por las transitadas calles de Konoha. A sus 18 años, su presencia destacaba entre la multitud, no solo por su impresionante estatura de 180 centímetros, sino también por su atuendo llamativo, un kimono de combate en tonos naranja y negro que se ajustaba a su figura atlética, pantalones oscuros y botas altas del mismo color. Pero lo que realmente llamaba la atención era su físico, que desafiaba los estándares comunes de la aldea, con músculos bien definidos que denotaban una fuerza formidable. Su cabello, en una extraña y distintiva forma de palmera de siete puntas, ondeaba suavemente con la brisa, mientras sus profundos ojos negros observaban el mundo con serenidad. A pesar de su aspecto imponente, irradiaba una calma innata, como si estuviera en armonía consigo mismo y su entorno. Al adentrarse en el hospital de Konoha, Goku era recibido con saludos cordiales de enfermeras y médicos que lo conocían desde su infancia. Su nombre resonaba en los pasillos con un aire de familiaridad y respeto, como si fuera una figura conocida y querida por todos. Finalmente, llegó a una puerta con la placa jefa departamento, Sonjine. Después de un par de golpes suaves, una voz femenina le concedió permiso para entrar. Con una sonrisa cálida y genuina, Goku empujó la puerta y se encontró con su madre, llenando la habitación con su presencia vibrante y llena de energía. —¡Hola, mamá! —exclamó con alegría, su voz resonando con un tono jovial y familiar. Espero no interrumpir nada importante. La mujer que ocupaba el espacio detrás del escritorio era un enigma de juventud y madurez entrelazadas. A pesar de sus 42 años, parecía desafiar al tiempo, irradiando una vitalidad y frescura que la hacían parecer mucho más joven, como si el reloj se hubiera detenido en algún momento anterior. Su cabello corto, con un aire salvaje y rebelde, enmarcaba un rostro de rasgos delicados, destacando unos ojos profundos y misteriosos del más intenso negro, que parecían ocultar secretos ancestrales en su mirada. Con una estatura de aproximadamente 165 centímetros, su presencia era modesta pero imponente, envuelta en una piel de porcelana que reflejaba la luz con un brillo etéreo. Vestida con una camisa de manga larga en tono rosa suave, que contrastaba elegantemente con la sobriedad de sus pantalones negros y botas inobi, mostraba un equilibrio entre lo profesional y lo personal, entre lo pragmático y lo femenino. Sobre su atuendo, llevaba con orgullo una bata blanca, símbolo de su posición de liderazgo dentro del hospital. En su brazo derecho, el distintivo de su cargo brillaba con autoridad, recordatorio constante de la responsabilidad que había asumido y del respeto que le profesaban sus colegas y subordinados. Detrás de ella, en la pared, una colección de diplomas y títulos colgaban con modestia, testigos silenciosos de su arduo trabajo y dedicación a lo largo de los años. Cada uno representaba un logro alcanzado, un desafío superado, una meta cumplida en su incansable búsqueda de excelencia. Al escuchar la voz de su hijo, la mujer giró con gracia en su silla, revelando una sonrisa cálida y acogedora en sus labios. —Descuida, de hecho llegaste en el momento perfecto —dijo con ternura materna. —He terminado con los asuntos pendientes, así que ahora podemos ir a comer juntos. Su tono era amable pero firme. Madre e hijo paseaban tranquilamente, sumidos en una conversación animada que reflejaba la estrecha relación que compartían. Llegaron a uno de los restaurantes de los Akimichis, pero antes de entrar, un par salió apresuradamente, rozando casi con ellos. La mujer rubia, de una belleza notable y grandes pechos, junto con un niño que apenas superaba los 12 años, se disculpó rápidamente antes de desaparecer entre la multitud. Para Goku, esos segundos fugaces se alargaron en el tiempo, como si cada detalle del rostro de la joven quedara grabado en su mente. La percepción de su belleza, combinada con su agradable fragancia, dejó una impresión indeleble en él. Jinny, madre perceptiva como siempre, captó la mirada furtiva de su hijo y no pudo evitar hacer una observación con un toque de burla. Parece que alguien quedó impresionado, comentó con una sonrisa pícara. Pero recuerda, hijo, que mantener la compostura es importante. El rubor en las mejillas de Goku ante el comentario de su madre solo intensificó su risa. Una vez que la risa se disipó, madre e hijo encontraron una mesa y se sentaron. Jinny, con una curiosidad maternal evidente, inició la conversación con una pregunta sobre el entrenamiento de Goku. ¿Cómo te ha ido con el entrenamiento? ¿Has logrado dominarlo? Preguntó con genuino interés, reflejando tanto su orgullo como su preocupación por el progreso de su hijo. Goku se cruzó de brazos mientras explicaba su progreso con determinación. He avanzado bastante, comenzó, su voz resonando con confianza. Puedo asegurar que no hay nadie que pueda igualarme en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, aún tengo un problema, no puedo controlar completamente mi chakra. Cuando golpeo algo, la fuerza que uso es excesiva y descontrolada. He intentado usar los jutsus médicos que me recomendaste para canalizar mejor mi energía, pero me resulta bastante difícil. Se quedó pensativo por un momento, reflexionando sobre su situación. Supongo que la única manera de mejorar es seguir entrenando y practicando ejercicios de control, concluyó con determinación. Antes de que pudiera continuar, la mesera llegó con los platos que habían ordenado, interrumpiendo la conversación. Sin perder tiempo, madre e hijo comenzaron a disfrutar de su comida, dejando de lado por un momento la discusión sobre el entrenamiento de Goku. El sonido crepitante de la madera consumiéndose susurraba en el aire nocturno, creando una atmósfera íntima en el pequeño campamento improvisado por Goku. La danza de las llamas iluminaba el contorno de su figura, desnuda de camisa, revelando su musculatura prominente y las heridas marcadas por el reciente enfrentamiento. La luz de la fogata delineaba los contornos de su físico, resaltando su impresionante definición muscular, pero lo que más llamaba la atención en esos momentos no era su fuerza, sino las marcas de la batalla que adornaban su cuerpo. Con habilidosas manos, Goku se ocupaba de tratar sus propias heridas. Rasguños, golpes, incluso un cuchillo enterrado que había logrado extraer, eran parte del saldo de su enfrentamiento con una treintena de hombres. Resultaba increíble que alguien tan joven pudiera enfrentar tal cantidad de adversarios con éxito, pero lo que lo hacía verdaderamente excepcional era su preferencia por el combate cuerpo a cuerpo, en contraste con sus conocimientos en técnicas secretas. Esta combinación de fuerza bruta y destreza técnica lo convertía en un oponente formidable, capaz de salir ileso de situaciones aparentemente desesperadas. Con gesto cansado, Goku terminó de vendarse el brazo derecho y dejó escapar un suspiro pesado. Es frustrante tener que curarme las heridas por mi cuenta. Incluso si tuviera compañeros, dudo que sirviera de mucho. La idea de depender de otros para su propia supervivencia le resultaba incómoda. Desde su perspectiva, la estructura de los equipos de combate debería replantearse. Un ligero dolor en el pecho lo hizo fruncir el ceño mientras negaba con la cabeza. Las manos de Jinny, bañadas en un resplandor verde emanado de su chakra curativo, acariciaban con ternura el cuerpo de su hijo. Cada toque era un gesto de amor y preocupación materna, pero también una evaluación minuciosa de las heridas que marcaban la piel de Goku. Siendo sincera consigo misma, lamentaba ver cómo las marcas de batalla se acumulaban en el cuerpo de su hijo con cada misión. Aunque agradecía que ninguna de las heridas hubiera sido mortal hasta el momento, no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que lo veía regresar con nuevas cicatrices. Aún así, encontraba cierto consuelo en el hecho de que, gracias a los conocimientos médicos de Goku, ninguna herida había resultado ser demasiado grave. El rostro de Jinny reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación mientras sus manos expertas trabajaban para sanar las lesiones de su hijo. Las cicatrices, testigos silenciosos de sus numerosos enfrentamientos, narraban historias de valentía y peligro. Pero también recordaban a Jinny a su esposo, cuya imagen veía reflejada en las facciones de su hijo. Cuando finalmente completó su labor de sanación, Jinny retiró sus manos con un suspiro de alivio. —¡Todo está bien, hijo! —murmuró con suavidad, antes de ofrecerle una cálida sonrisa. —Ahora solo necesitas descansar y permitir que tu cuerpo se recupere. —Te prepararé un caldo de pollo con verduras. Te ayudará a recuperar fuerzas. Dirigiéndose hacia la cocina con paso firme, Jinny no pudo evitar recordarlas muchas veces que había preparado la misma comida para su familia. El aroma reconfortante del caldo llenó la habitación mientras comenzaba a cocinar y decidió aprovechar la oportunidad para recordarle a Goku sobre la reunión convocada por el tercero al día siguiente. —Por cierto, hijo —anunció en voz alta para asegurarse de ser escuchada sobre el crepitar de las llamas—, mañana tienes una reunión dirigida por el tercero. —No sé de qué se tratará, pero sería prudente que asistieras. La respuesta de Goku fue un quejido apenas audible, pero Jinny supo que había captado su atención. Aunque a veces su hijo podía ser reacio cumplir con sus deberes como Sinobi, confiaba en que comprendía la importancia de estar presente en esa reunión. La lluvia caía con una tristeza casi palpable sobre el pueblo, como si cada gota que golpeaba el suelo llevara consigo un susurro de dolor y desesperación. El cielo, cubierto por nubes grises y pesadas, parecía llorar en silencio por la tragedia que se avecinaba. Su nave corría a través de las calles empapadas, su corazón latiendo con una mezcla de urgencia y desesperanza. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche, un eco solitario en medio de la tormenta. Sus pies golpeaban el pavimento mojado con fuerza, sus piernas se movían con una determinación feroz, como si su vida dependiera de llegar a su destino lo más rápido posible. El frío del aire húmedo mordía su piel expuesta, pero Tsunade apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada por un solo pensamiento, llegar a tiempo. Cuando finalmente llegó a la casa junto al departamento de investigación, una sensación de desamparo la envolvió por completo. La figura de Hiraiya, apenas visible a través de la cortina de lluvia, parecía una sombra en medio de la oscuridad, un guardián solitario en un mundo lleno de penumbra. Su presencia era un recordatorio constante de todo lo que Tsunade había perdido, un eco lejano de los días más felices de su vida. Al llegar junto a él, Tsunade se detuvo de golpe, su respiración entrecortada por el peso del dolor que llevaba en el pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se confundían con la lluvia que caía a su alrededor. Su corazón latía con una tristeza abrumadora, un eco sordo en medio del rugido de la tormenta. A su alrededor, el mundo parecía desvanecerse en una neblina gris, y Tsunade apenas era consciente de la presencia de sus compañeros, Orochimaru y Hiraiya, que la rodeaban en un gesto de apoyo silencioso. Todo lo que importaba era el pasillo oscuro que se extendía ante ella, un túnel hacia la oscuridad que la aguardaba al final. Al final del pasillo yacía su pequeño hermano, Nahuaki, su cuerpo inerte envuelto en sombras. El corazón de Tsunade se retorció de dolor al verlo, una punzada de tristeza que amenazaba con ahogarla por completo. Cada fibra de su ser temblaba con la intensidad de su sufrimiento, un susurro melancólico en medio de la tormenta. Hiraiya colocó una mano en su hombro, un gesto de consuelo que apenas la alcanzaba en su abismo de desesperación. Pero Tsunade apenas lo registró, su atención completamente centrada en su hermano. Sin una palabra, se adentró en el pasillo oscuro, enfrentándose al dolor que le esperaba al final de ese camino trágico, sin saber si alguna vez encontraría la paz que tanto anhelaba. El cementerio de Konoha se extendía en una quietud sepulcral, sus caminos empedrados bordeados por hileras de lápidas silenciosas. Tsunade se encontraba sola en medio de ese mar de piedra y recuerdos, su figura diminuta en comparación con la vastedad del camposanto. Frente a ella, la lápida de su querido hermano Nahuaki se alzaba, una marca sombría en la tierra húmeda. Un ramo de flores amarillas, como destellos de sol en medio de la oscuridad, descansaba con delicadeza sobre la tierra recién removida. La mirada de Tsunade estaba fija en el collar que Nahuaki le había regalado, un tesoro precioso que ahora parecía más pesado que nunca en sus manos temblorosas. Había sido un obsequio lleno de significado, un símbolo de los sueños y esperanzas que Nahuaki había albergado en su corazón. El collar era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, de todos los sueños rotos y promesas incumplidas. Lágrimas silenciosas resbalaban por las mejillas de Tsunade, reflejos líquidos de la pena y la impotencia que la consumían por dentro. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, brillaban con una mezcla de dolor y rabia, una tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarla hacia la oscuridad. Si tan solo hubiera ido un sinobi médico, susurró entre sollozos, su voz apenas un murmullo perdido en el silencio del cementerio. El pensamiento la atormentaba, alimentando el fuego de su ira y su desesperación. Si tan solo hubiera habido alguien allí para salvar a Nahuaki, para detener la tragedia antes de que fuera demasiado tarde. Pero no había vuelta atrás, y Tsunade lo sabía. La culpa y el arrepentimiento la consumían, pero también la determinación de hacer algo al respecto. Su hermano había amado este pueblo con todo su corazón, había soñado con ser su líder, su protector. Y aunque Nahuaki ya no estuviera aquí para cumplir ese destino, Tsunade sabía que aún podía hacer algo para honrar su memoria. Con un nudo en la garganta y un corazón lleno de determinación, Tsunade se puso de pie frente a la tumba de su hermano. A pesar del dolor que la embargaba, sabía lo que tenía que hacer. Debía hacer algo para cambiar las cosas, para asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que enfrentar el mismo dolor que la suya. Goku se encontraba sentado en medio de la reunión, rodeado de algunos de sus compañeros de misiones y amigos que había hecho a lo largo de su carrera como Shinobi. La atmósfera de la sala estaba cargada de la misma tensión habitual que precedía a este tipo de encuentros. Para Goku, estas reuniones eran poco más que una pérdida, de tiempo. Los temas tratados eran siempre los mismos, discusiones sobre aumentos de salario, bonificaciones por cazar a enemigos, el progreso de la guerra y posibles tratados entre pueblos. Pero, para él, todo esto parecía ser solo un ciclo interminable de conversaciones que no llevaban a ninguna parte. A pesar de su respeto y admiración por el tercero Kage, Goku no veía que estas reuniones pudieran resolver los problemas reales que enfrentaba su pueblo. Estaban inmersos en la Segunda Guerra Shinobi, un conflicto que parecía no tener fin a la vista. Durante toda la reunión, Goku se mantuvo en silencio, sin intervenir, ya que dudaba que sus opiniones pudieran marcar alguna diferencia. Cuando el tercero Kage finalmente preguntó si alguien tenía algún comentario adicional, la atención se centró en una joven rubia que levantó la mano. La voz de lo Kage, calmada pero autoritaria, la reconoció al instante. Adelante, Tsunade, dijo con su habitual serenidad. Goku observó a la chica con curiosidad, mientras su mente registraba el nombre, Tsunade. Tsunade habló con una seriedad palpable en su tono. Durante estos cinco meses, hemos presenciado una cantidad alarmante de Shinobi sacrificando sus vidas en el campo de batalla, comenzó, su voz resonando con autoridad y determinación. Desde que éramos genins, la conformación de los equipos se basaba en las habilidades y calificaciones de cada individuo. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay una falta notable de Shinobis especializados en medicina. La mayoría de nosotros somos entrenados en habilidades de combate, pero son muy pocos los designados como ninjas médicos. Esto ha llevado a una escasez de atención médica en el campo de batalla y ha resultado en un aumento significativo de las bajas. Su propuesta fue clara y firme. Propongo que al menos un miembro de cada equipo sea un ninja médico capacitado. Esto garantizará que podamos proporcionar atención médica inmediata a nuestros compañeros heridos y, con suerte, reducirá el número de muertes en combate. A medida que Tsunade concluía su propuesta, se podían escuchar murmullos entre los presentes. El tumulto de murmullos disonantes se alzaba en la sala, una sinfonía de negaciones que desafiaba la idea de la rubia. Pero antes de que el caos se arraigara por completo, la voz de Hiruzen resonó con autoridad, instando al silencio como un maestro que reclama la atención de sus pupilos. Es una propuesta interesante, Tsunade, comenzó Hiruzen, su tono firme y mesurado. Sin embargo, tiene sus desventajas evidentes. La mayoría de los inobis médicos carecen de las habilidades necesarias en el campo de batalla. Serían un blanco fácil, un eslabón débil que pondría en peligro a todo el equipo. Las misiones se volverían considerablemente más complicadas. El eco del desacuerdo continuaba su danza en el aire, envolviendo la propuesta de Tsunade en un velo de incredulidad y escepticismo. La rubia buscó el apoyo en la figura de Hidaya, quien permaneció a su lado en un silencio elocuente. Tsunade sintió como el fuego del descontento ardía en su interior al percibir la falta de apoyo. No haremos nada, seguiremos mandarlos a morir, su voz resonó en la sala, llevando consigo la carga de su impotencia y frustración. El eco de su grito reverberó en las paredes, como el rugido de un animal herido en lo más profundo de su ser. Cada palabra, cargada de emoción y desesperación, revelaba la lucha interna de Tsunade, atrapada entre el deber y el deseo de proteger a aquellos que juró defender. Los ojos de Tsunade, entrecerrados por la frustración, se abrieron lentamente al escuchar una voz que, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, atravesó el pesado silencio de la sala. Su mirada se deslizó hacia el origen de aquel sonido desconocido, encontrándose con un joven cuya presencia irradiaba una extraña mezcla de seguridad y misterio. Con su cabellera singular y su kimono de vivos tonos naranja y negro, destacaba entre los presentes como una figura inesperada en aquel lugar de decisiones trascendentales. Goku se levantó con una gracia natural, como si estuviera acostumbrado a ser el centro de atención, aunque era evidente que no lo era. La sorpresa se dibujó en los rostros de los presentes, incluido el de Tsunade, al ver cómo este joven desconocido tomaba la palabra con una confianza que no esperaban. La propuesta que has planteado es más que perfecta, comenzó Goku, su voz resonando con una autoridad que no conocía límites. Los sinobis que enfrentamos la guerra nos vemos obligados a sanarnos a nosotros mismos. Incluso teniendo conocimientos médicos, la tarea de combatir y curar nuestras propias heridas es una carga demasiado pesada. La formación tradicional que seguimos en Konoha carece de sentido en estos tiempos turbulentos. Somos la aldea que más sinobis pierde, y esta tragedia se repite una y otra vez. El tiempo y la experiencia son sólo excusas, obstáculos que podemos superar si nos lo proponemos. Si fuimos capaces de enfrentarnos a la guerra como simples genins, también somos capaces de formar a algunos en el campo médico. Cada palabra de Goku resonó en la sala, como si estuviera destinado a hablar en ese preciso momento y lugar. La admiración se reflejaba en los ojos de algunos presentes, mientras que otros aún se recuperaban del shock inicial de escuchar a un desconocido hablar con tanta franqueza ante la ocaje. Sin embargo, para Iruzen, la revelación no fue tan sorprendente. Había conocido a su padre, un hombre igualmente directo y decidido en sus palabras y acciones, y ahora veía esa misma determinación reflejada en el joven. Los ojos del Tsunade se abrieron en sorpresa al ver como un desconocido defendía y respaldaba su propuesta. La admiración se mezclaba con el desconcierto en su mirada, mientras observaba a Goku, quien parecía estar a punto de retirarse de la sala. Sin embargo, antes de que pudiera desaparecer entre la multitud, la voz de la rubia resonó en la sala, deteniendo su partida. Espera, llamó Tsunade, su tono cargado de gratitud y sorpresa. Muchas gracias por tu apoyo hace un momento. Las palabras de Tsunade, cargadas de sinceridad, flotaron en el aire como una brisa fresca en medio del calor del debate. Era un gesto simple, pero significativo, una muestra de reconocimiento hacia aquel que, en un momento de incertidumbre, había alzado su voz en su favor. Goku recibió el agradecimiento de Tsunade con calma y una pequeña sonrisa, como si restara importancia a su propia contribución. No me tienes que agradecer cuando dices la verdad, respondió con humildad, su voz tranquila y reconfortante. La rubia pudo notar como un sutil rubor se extendía por sus mejillas al encontrarse con la mirada de Goku. Era una sensación conocida, una que no había sentido en mucho tiempo. Se sorprendió de la familiaridad que surgía entre ellos en tan poco tiempo. Con una serenidad que contrastaba con la intensidad del momento, Tsunade consideró la propuesta de Goku. Sabes, comenzó, su voz suave pero firme. Pensaba en ir a cenar algo después de esta reunión, y como veo que tienes algunas dudas sobre mí, ¿qué te parece si me acompañas? Tsunade abrió ligeramente los ojos ante la invitación, pero su respuesta fue una negativa tímida. No, descuida, ve a cenar. No quiero interrumpir lo que tenías planeado. Su tono era suave, casi apologético, pero su negativa era firme. Aunque la propuesta de Goku había despertado cierta curiosidad en ella. Goku sintió con calma ante la respuesta de Tsunade y comenzó a caminar hacia la salida de la sala de reuniones. No vas a interrumpir nada, dijo con tranquilidad mientras se volvía hacia ella. Tener compañía siempre es agradable, además me gustaría hablar contigo. Su voz era amable y sincera, transmitiendo una sensación de calma y confianza. Sin presionarla ni insistir, Goku dejó la puerta abierta para que Tsunade se uniera a él si cambiaba de opinión. Capítulo 2 Bajo el manto de las estrellas Tsunade y Son Goku A pesar de que la noche había envuelto la ciudad en su manto oscuro, el restaurante seguía brillando con una cálida atmósfera. Las luces tenues creaban destellos dorados sobre las mesas, mientras el murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos llenaban el ambiente de vida. Era un lugar donde los aromas tentadores de la comida típica se mezclaban con el aroma rico y estimulante del café recién preparado, creando una sinfonía para los sentidos. En una mesa apartada, como un oasis en medio de la bulliciosa corriente, dos figuras se recortaban en la penumbra. La primera, una mujer de una belleza deslumbrante que parecía emerger de un sueño. Su cabello rubio, tan dorado como los rayos del sol, caía en cascadas suaves alrededor de su rostro, y sus ojos, del color de la miel, parecían contener la profundidad de un océano en calma. La piel de porcelana resplandecía bajo la tenue luz de las velas, mientras su atuendo, una camisa blanca ceñida que resaltaba sus curvas, shorts rojos que realzaban su figura esbelta y botas y no vinegras, la convertía en el centro de todas las miradas. Una gabardina azul envolvía sus hombros, protegiéndola del frescor de la noche. Pero más allá de su apariencia impecable, sus ojos revelaban una tristeza profunda, una sombra que había caído sobre su alma desde la pérdida reciente de su hermano pequeño, Nahuaki. Con la mirada perdida en la taza de café humeante que reposaba frente a ella, parecía estar inmersa en un mar de recuerdos dolorosos, luchando por encontrar consuelo en medio de la oscuridad. Frente a ella, un joven de aspecto peculiar ocupaba su asiento con una presencia que no pasaba desapercibida. Su cabello negro, peinado en una forma extravagante que recordaba a una palmera en plena expansión, y sus ojos del mismo tono brillaban con una chispa de curiosidad y determinación. Su pie ligeramente bronceada hablaba de días bajo el sol, mientras su altura imponente de 180 centímetros imponía respeto y admiración. Vestía un kimono naranja y negro que parecía fundirse con su figura musculosa, destacando entre los presentes con una elegancia innata. Son Goku saboreaba con deleite un chocolate caliente, dejando que el calor reconfortante llenara su cuerpo y su espíritu, ajeno al mundo que lo rodeaba. A pesar del tiempo que llevaban sentados en aquel rincón tranquilo, su nave se encontraba atrapada en un silencio incómodo, luchando contra la timidez que amenazaba con paralizarla. Nunca antes se había aventurado a salir con alguien que no fuera su hermano o algún compañero cercano, y la idea de iniciar una conversación con un extraño la llenaba de nerviosismo. Sin embargo, sabía que debía dar el primer paso si quería encontrar respuestas a las preguntas que atormentaban su mente. Con un susurro apenas perceptible, Tsunade rompió finalmente el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Bueno, yo soy Tsunade Senju. ¿Cuál es tu nombre? El silencio que reinaba entre ellos se vio interrumpido por la pregunta de Tsunade, sacando a Son Goku de su ensimismamiento. Se dio cuenta de que, en medio de la conversación, nunca habían intercambiado formalmente sus nombres, un detalle que, dadas las circunstancias, era comprensible. Con una sonrisa amable, reconociendo su falta de cortesía, respondió con calidez, mucho gusto, Tsunade. Soy Son Goku. Al escuchar el nombre de Son Goku, Tsunade se sorprendió ligeramente, sintiendo una punzada de familiaridad que despertó su curiosidad. El nombre resonaba en su mente, evocando recuerdos difusos que luchaban por tomar forma. La conexión se hizo evidente cuando recordó al Hinchuriki del cuarto cola, cuyo nombre compartía con el hombre frente a ella. Pero lo que la dejó perpleja fue el apellido, Son. Un apellido que resonaba en los anales de la historia de su aldea. Un apellido que la llevó de vuelta a tiempos pasados. Son Goku se preguntó mentalmente, tratando de encajar las piezas del rompecabezas en su mente. Ante su pregunta, Goku asintió con una expresión de confirmación, sin comprender del todo la razón detrás de la sorpresa de Tsunade. Sin embargo, su gesto no hizo más que profundizar el misterio que envolvía aquel encuentro. Al descubrir la conexión entre el joven frente a ella y Son Jin, una oleada de alivio inundó el corazón de Tsunade. La incertidumbre se disipó lentamente, reemplazada por una sensación de familiaridad reconfortante. Ya veo, murmuró Tsunade, dejando escapar un suspiro de alivio. Es una extraña y agradable coincidencia. Con una sonrisa nostálgica, Tsunade continuó, compartiendo un pedazo de su pasado con Goku. Conozco a tu madre. Es una de las mejores enfermeras que tenemos. Cuando me estaba preparando para los exámenes Chunin, fue mi maestra. Me entrenó durante varios meses y me habló de su hijo, un joven con una melena negra que llegaba hasta la cintura. Por eso no pude identificarte de inmediato. La revelación de Tsunade sobre su relación con Son Jinen no sorprendió tanto a Goku, ya que su madre le había mencionado anteriormente que estaba entrenando a la nieta del legendario Hachirama Senju. Sin embargo, la expresión de sorpresa en el rostro de Tsunade al escuchar su apellido le hizo reflexionar sobre la percepción de su propia identidad. Tal vez te sorprendas por mi apellido, comenzó Goku con una voz serena, pero eres tú quien posee un linaje más ilustre como descendiente del legendario primero Kage, así como de Mito Uzumaki. Un leve rubor tiñó las mejillas de Tsunade ante el elogio inesperado, sintiéndose halagada pero también consciente de la responsabilidad que conllevaba su linaje. La mirada de Goku se suavizó aún más, revelando una tristeza apenas perceptible en sus ojos. El que tenía el cabello largo era mi hermano mayor, confesó en un tono suave, dejando entrever la carga de nostalgia y pérdida que llevaba consigo. El tono melancólico en la voz de Son Goku no pasó desapercibido para Tsunade, quien pudo percibir la sombra del pasado que lo envolvía. Sus palabras apenas insinuaban la presencia de un dolor profundo y perdurable. Con delicadeza, Tsunade decidió abordar el tema con cautela, consciente de la sensibilidad del asunto. Entonces, tu hermano comenzó Tsunade en un susurro, dejando que la pregunta se deslizara suavemente entre ellos, sin necesidad de terminarla para que ambos entendieran a qué se refería. La serenidad en la voz de Son Goku contrastaba con la gravedad de sus palabras, revelando la fuerza que residía en su interior para hablar de un tema tan delicado. Tsunade escuchó con atención mientras él compartía la trágica historia de la pérdida de su hermano. Sí, él murió hace cuatro años, comenzó Goku con calma, pero el peso del recuerdo se reflejaba en cada una de sus palabras. Fue en una misión a la que tuvo que ir. Su escuadrón nunca regresó. Nunca se supo qué pasó exactamente, ni siquiera mi madre, que es la directora del hospital, pudo obtener respuestas. El informe que nos entregó el tercero fue que fueron emboscados y ya. Eso es todo lo que sabemos. El relato de Son Goku resonó en el corazón de Tsunade, quien comenzaba a encontrar una conexión profunda con él a través del dolor compartido por la pérdida de un ser querido en circunstancias desconocidas. Respirando profundamente para encontrar la fuerza necesaria, Tsunade decidió abrirse y compartir su propia carga emocional. Mi pequeño hermano Nahuaki murió hace dos días, comenzó Tsunade con voz serena pero cargada de emoción. Tenía una misión con su equipo, pero pisó una mina y las palabras se atascaron en su garganta mientras recordaba el doloroso momento. Incapaz de continuar, Tsunade se detuvo, luchando por mantener la compostura. Tú también perdiste a tu hermano, continuó finalmente, buscando consuelo en la compañía de Son Goku. ¿Es por eso que me apoyaste en la reunión? Las palabras de consuelo de Son Goku llegaron como un bálsamo reconfortante para Tsunade, quien agradeció su gesto de empatía en un momento tan difícil. Sin embargo, las reflexiones de Goku sobre su propia experiencia como shinobi médico resonaron profundamente en el corazón de Tsunade, abriendo una ventana a la complejidad de la vida de un ninja. Lamento tu pérdida, respondió Tsunade con sinceridad, reconociendo el dolor compartido que los unía en ese momento de duelo. Las palabras de Goku sobre su experiencia como shinobi médico revelaron una realidad cruda y despiadada que a menudo se pasaba por alto en el mundo de los ninjas. Tsunade escuchó con atención mientras él compartía sus luchas y frustraciones, su voz reflejaba una mezcla de resignación y determinación. En cierta parte, sí, admitió Goku, pero no fue el motivo por el cual me levanté y apoyé tu iniciativa. Soy un shinobi médico, no tan experimentado como mi madre o tú, pero puedo curar la gran mayoría de heridas. Estuve un tiempo como enfermero en el hospital de Konoha. Hace unos cuatro años, tuve que hacer misiones en solitario, ya que mis compañeros no pudieron sobrevivir. Puedo decirte de primera mano que es bastante frustrante saber que no tienes a alguien que pueda curarte. Sé que soy un ninja médico, sin embargo, no puedo concentrarme en las dos áreas. Tengo que guardar energías para combatir o curarme después de una misión. La mayoría de las personas solo piensan en las misiones o en la guerra, solo en combatir y atacar al enemigo sin tener en cuenta otros aspectos. La alimentación, por ejemplo, sabrás que solo nos dan algunas raciones de soldado y ya. El agua es escasa y, en cuanto a la salud, si no pierdes la vida en el campo de batalla, lo harás al regresar. De la misma manera que tú, pienso que el sistema que tenemos hoy es bastante obsoleto. Las palabras de Tsunade reflejaban una profunda comprensión de la situación, así como una empatía genuina hacia los desafíos que enfrentaban los shinobis médicos en tiempos de guerra. También he presenciado como compañeros han perdido la vida por la falta de un shinobi médico presente, asintió Tsunade con pesar, compartiendo la preocupación de Son Goku. Puedo comprender lo difícil que será adaptar al cuerpo médico para enfrentar esta realidad. Pero también creo que es un cambio necesario, incluso si es difícil. Debemos hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros compañeros en el campo de batalla. Las palabras tranquilas de Son Goku resonaron con una serenidad que reflejaba su profunda convicción. Tsunade escuchó con atención mientras él compartía su apoyo y sus propias reflexiones sobre la situación política y médica en la aldea. Es por eso que te apoyé, continuó Son Goku con calma, su voz firme y segura. ¿Por qué dijiste una verdad que muchos prefirieron callar para evitar problemas? Aunque nunca he tratado personalmente con el tercero como tú, conozco a mi madre y sé que es una mujer de carácter bastante fuerte. En ocasiones, ha tenido discusiones con él por la misma situación. Fue en el mismo año en que mi hermano murió. Mi madre fue al consejo para exigir que se le diera mayor importancia a la medicina y al hospital. La respuesta fue similar, excusas y resistencia al cambio. Te puedo asegurar que no lo hacen porque no sepan cómo hacerlo, sino porque están arraigados en viejas costumbres, donde las personas son tratadas como armas y no como seres humanos. El tono de Goku se volvió más introspectivo mientras continuaba. Cuando te escuché hablar y alzar la voz, no puedo mentir que me sorprendí. No tenías miedo de decir la verdad ante el ocaje y su consejo. De alguna manera, me motivaste. Como mencionaste, puede ser muy difícil, incluso imposible, pero puedo asegurarte que si nos mantenemos en el buen camino, podemos hacer cambios para mejorar esta situación. La sorpresa se reflejaba en los ojos de Tsunade mientras escuchaba atentamente las palabras de Son Goku. Era una sensación rara y reconfortante a la vez, encontrarse con alguien que compartiera su perspectiva sobre un tema tan crucial como la reforma del sistema médico Shinobi. La conexión que surgía entre ellos, alimentada por la pérdida de sus hermanos y su dedicación a la medicina, parecía fortalecerse con cada palabra compartida. Cuando Goku expresó cómo ella lo había inspirado para levantarse y apoyarla, Tsunade se sintió halagada y un leve rubor tiñó sus mejillas. Era una sensación inusual para ella recibir tal elogio por sus opiniones, especialmente en un tema tan delicado como la reforma médica Shinobi. Pero también era gratificante saber que sus palabras podían tener un impacto positivo en alguien más. Si te soy sincera, eres la primera persona con la que puedo hablar de este tipo de temas sin que me digan que estoy exagerando o que solo es un sueño, confesó Tsunade con sinceridad, dejando al descubierto la rareza y la importancia de la conexión que estaba formando con Son Goku. Sin embargo, la sonrisa que iluminaba su rostro se desvaneció gradualmente cuando Tsunade echó un vistazo al reloj. El tiempo había pasado volando mientras conversaban, y se sorprendió al darse cuenta de que habían pasado más de una hora y media desde que llegaron al restaurante. La realidad de la hora tardía la sacó de su ensimismamiento, recordándole que debían partir pronto. Goku notó la mirada de Tsunade hacia el reloj y siguió su gesto, dándose cuenta de que el tiempo había pasado sin que se dieran cuenta. Sin embargo, en lugar de sentirse apresurado o incómodo por la hora tardía, se mantuvo tranquilo y sereno. La conversación fue tan acogedora que el tiempo voló, dijo Goku con calma, reconociendo el placer que había sentido al hablar con Tsunade. Es bastante tarde ahora. ¿Me permites acompañarte a tu casa? Su tono era cálido y amable, mostrando su preocupación por el bienestar de Tsunade y ofreciéndole su compañía para el camino a casa. El silencio cómodo que envolvía a Tsunade y Son Goku mientras caminaban por las solitarias calles de Konoha era interrumpido solo por el suave murmullo de la brisa nocturna. A pesar de la quietud del entorno, se podía sentir una extraña sensación de tranquilidad, como si el universo mismo estuviera de acuerdo con su compañía mutua. De vez en cuando, Tsunade lanzaba miradas furtivas hacia Son Goku, contemplando su presencia a su lado. La conversación que habían tenido momentos atrás había sido una de las más interesantes que había experimentado en mucho tiempo. De alguna manera, Goku parecía entenderla y compartían varios puntos de vista, lo que la hizo sentirse conectada con él de una manera especial. Además, no podía evitar notar la atracción física que sentía hacia él. Goku irradiaba masculinidad con su rostro fuerte y su estatura imponente, y su vestimenta revelaba un físico bien formado que no pasaba desapercibido para Tsunade. Después de algunos minutos de caminata, finalmente llegaron a la entrada principal de la casa de los Enju, donde solo habitaba Tsunade. Al detenerse frente a su hogar, Tsunade se volvió hacia Goku con gratitud en sus ojos. —Esto es donde vivo —dijo Tsunade con sinceridad, apreciando la compañía que había compartido con él durante la noche. —Te agradezco mucho por lo que sucedió esta noche. Aunque no estuviera planeado, me la pasé bastante bien. Goku respondió con una sonrisa cálida, reflejando la sinceridad de sus palabras. —No me tienes que agradecer. También me la pasé muy bien esta noche contigo, Tsunade. El silencio llenó el espacio entre ellos, pero no era incómodo, sino que estaba cargado de una atmósfera de anticipación y curiosidad mutua. Se miraban el uno al otro con un brillo en los ojos, como si ninguno quisiera que ese momento llegara a su fin. De repente, Goku rompió el silencio con una propuesta inesperada pero bienvenida. —Sé que es algo repentino, pero ¿podríamos vernos mañana? Tal vez para comer o algo por el estilo. La propuesta de Goku había sorprendido a Tsunade, quien se encontraba en un momento de reflexión interna sobre lo que realmente quería. La posibilidad de salir en una cita con él parecía tentadora, aunque aún no estaba segura de cómo interpretar exactamente la invitación. Sin embargo, el pensamiento de pasar tiempo fuera de su casa, lejos de la soledad y el peso de sus propios pensamientos, era atractivo. Una mezcla de nerviosismo y emoción se agitaba en su interior mientras consideraba todas las posibilidades que la salida con Goku podría ofrecer. —¿Sería solo una salida amistosa o algo más? La incertidumbre añadía un toque de anticipación a la situación. Finalmente, con una sonrisa suave y determinada en sus labios, Tsunade tomó una decisión. —De hecho, sí me gustaría salir —dijo con seguridad, dejando atrás cualquier duda que pudiera tener. —¿Te parece a las tres de la tarde? Su voz reflejaba una mezcla de nerviosismo y entusiasmo contenidos, mientras su corazón latía con la anticipación de lo que el encuentro podría traer. La sonrisa que iluminó el rostro de Son Goku fue contagiosa mientras escuchaba la respuesta afirmativa de Tsunade. —Por supuesto, a esa hora paso por tu casa —respondió con amabilidad, mostrando su disposición para hacer que la salida fuera lo más conveniente y agradable posible. Tsunade expresó su agradecimiento con una mirada sincera antes de despedirse y dirigirse hacia su hogar. Goku la observó mientras daba media vuelta y entraba a su casa, sintiendo una sensación de anticipación y alegría creciendo dentro de él. —Mañana tendré una cita con Tsunade —murmuró para sí mismo con una sonrisa juguetona, dejando que la emoción del momento lo inundara por completo. Sabía que había algo especial en esa oportunidad de pasar tiempo con ella. Con la mente llena de pensamientos felices y expectativas para el día siguiente, Son Goku comenzó a caminar hacia su propia casa, sintiéndose lleno de energía y anticipación por lo que el futuro les deparaba. En lo alto de las cabezas de los socajes, donde el viento llevaba consigo el susurro de los árboles y el murmullo de la vida en Konoha, se encontraba un par, una mujer de cabello rubio como los campos de trigo al sol y un hombre con el pelo negro azabache que ondeaba con la brisa. Estaban recargados contra el barandal de piedra, sus miradas fijas en el horizonte que se extendía ante ellos, en todo su esplendor y complejidad, como un tapiz tejido con los hilos del tiempo y la historia de su pueblo. Había transcurrido ya un mes completo desde aquella pequeña cita entre Goku y Tsunade, una reunión casual que desencadenó un torrente de conversaciones y encuentros. En los días posteriores, no pasaba uno solo en el que no se vieran, ya fuera para compartir un almuerzo en alguna taberna, disfrutar de una cena bajo las estrellas o simplemente pasear juntos por las calles de Konoha, sumidos en la suave luz del crepúsculo. Algunos observadores, conocedores de los linajes y reputaciones de ambos, veían con buenos ojos esta relación en ciernes. Tsunade, descendiente directa del legendario primero Kage, y Goku, hijo de Jine, la respetada jefa del hospital de Konoha, eran figuras conocidas y queridas en la aldea. Su cercanía no era solo una coincidencia fortuita, sino un reflejo de lazos familiares y tradiciones arraigadas en la historia de la hoja oculta. Con el paso de las citas y los encuentros, la relación entre los dos avanzaba a pasos agigantados. Se volvían amigos más cercanos con cada conversación, cada risa compartida y cada gesto de complicidad. Incluso llegaba a sorprender a Tsunade la cantidad de tiempo que pasaba junto a Goku, a veces más que con sus propios compañeros de equipo, Hiraiya y Orochimaru. A pesar de la familiaridad creciente entre ellos, rara vez tocaban temas delicados o profundos. Sus conversaciones tendían a ser triviales, llenas de risas y anécdotas de la vida cotidiana en Konoha. Sin embargo, en ocasiones, Tsunade no podía evitar mirar a Goku con una curiosidad latente, preguntándose que se escondía detrás de ese rostro sereno y esos ojos profundos como pozos de sabiduría. Fue así como, después de aquella primera cita, Tsunade decidió indagar más sobre la persona que era Son Goku. Pidió ayuda a algunos de sus amigos más cercanos, quienes se sumergieron en los archivos de la aldea en busca de información. La sorpresa llegó cuando recibió el informe, Goku tenía más misiones en solitario que Hiraiya, Orochimaru y ella juntos. Había sido el prodigio de su generación, destacando en cada prueba y desafío que se le presentaba. Se graduó como Chunin a los 13 años, un logro impresionante que lo distinguía entre sus compañeros. Ascendió a Jonin a los 15, una hazaña aún más extraordinaria considerando que su equipo ni siquiera había ascendido a Chunin para entonces. La habilidad y la fuerza de Goku no eran secretos en Konoha. Se especializaba en combate cuerpo a cuerpo, una rareza en un mundo lleno de shinobis que preferían las técnicas ninjutsu o genjutsu. Pero su dominio en el arte del taijutsu era innegable, convirtiéndolo en un adversario formidable y temido por igual. Si Tsunade tuviera que darle una escala de poder, colocaría a Goku como el shinobi más fuerte de Konoha después de Lokage, una posición que, si bien sonaba exagerada, estaba respaldada por sus logros y proezas. Tsunade, observando a Goku con una mezcla de admiración y curiosidad, dejó escapar una pregunta en voz baja, como si fuera para ella misma. —¿Cómo eres tan fuerte? El joven de cabello negro escuchó la pregunta con una sonrisa serena en sus labios, sus ojos oscuros brillando con una luz interior que parecía alimentarse de su determinación y su voluntad inquebrantable. Goku emanaba una sonrisa, no de burla, sino de serenidad, al encontrarse en la compañía de Tsunade. —¿Cómo es que soy tan fuerte? —musitó la pregunta al aire. Giró para encarar directamente a Tsunade, quien, por su estatura, se vio obligada a bajar la mirada frente al imponente guerrero. —Podría decirse que es cuestión de genética, pero no es así. No pertenezco a ningún linaje prestigioso de Konoha, no soy un Uchiha, ni un Yuga, ni un Nara, ni un Uzumaki, mucho menos un Senju. Desde que tengo memoria, he abrazado la idea del entrenamiento como una de mis pasiones. Saber que cada día tengo la oportunidad de superarme a mí mismo es lo que me impulsa. No busco sobrepasar a nadie, simplemente aspiro a ser mejor que ayer. Cada enfrentamiento me llena de emoción, no por el miedo, sino por el desafío de medirme con rivales poderosos. Cada combate es una oportunidad de crecer, y eso me llena de satisfacción. El brillo en los ojos de Goku adquirió una solemnidad especial. Pero también me motiva el deseo de salvar vidas. No me importa si son de Konoha o de otras aldeas. No soy un guerrero que busque la muerte de sus oponentes, pero en los tiempos que corren, no siempre tengo otra opción. Cada día, sin falta, me levanto a las 3 de la mañana. Recorro 30 vueltas completas por todo el pueblo, me preparo un licuado energético, y me someto a mil flexiones, mil abdominales, mil sentadillas, y mil golpes al aire, siempre con pesas sobre mi cuerpo. Sé que suena exagerado, incluso imprudente, pero si no me esfuerzo al máximo en mi entrenamiento ahora, me lamentaré después. No puedo cambiar el pasado ni devolver la vida a aquellos que hemos perdido, a los sinobis que se sacrificaron. Sin embargo, puedo influir en el presente para moldear un futuro distinto al que nos aguarda. La sorpresa se reflejó en los ojos de Tsunade al escuchar las palabras del joven guerrero de cabello oscuro. Su confianza era palpable, pero no rozaba la soberbia. Era una confianza extraña, reconfortante incluso. No se parecía en nada a la actitud a veces engreída de Jiraiya, ni tampoco a la oscura presencia de Orochimaru. Las misiones que Goku había llevado a cabo eran una prueba viviente de la veracidad de sus palabras. Tsunade se encontraba cada vez más absorta en el rostro de Goku, analizando cada detalle con atención meticulosa. Desde la forma de sus cejas hasta el color de sus ojos, desde la perfección de su nariz hasta la mandíbula marcada que delineaba su rostro. Era como si estuviera examinando una obra de arte, encontrando belleza en cada trazo y línea que componían su semblante. Con una voz segura y firme, Goku continuó. Es por eso que mi sueño es convertirme en el cuarto ocaje. Anhelo un mundo donde la desigualdad, la guerra y el conflicto puedan resolverse. Puede sonar descabellado, pero estoy seguro de que si persisto en mi meta y no dejo de luchar, podré lograrlo. La expresión de incredulidad se dibujó en los ojos de Tsunade como una sombra inesperada al escuchar las palabras de Goku. Su sueño resonaba como un eco distante pero dolorosamente familiar, un eco que la transportaba al pasado, a los recuerdos de su amado hermano Nawaki. Era la misma ambición ardiente que una vez había compartido con él, el deseo ardiente de convertirse en el próximo ocaje, de liderar la aldea hacia un futuro mejor, de continuar el legado de su abuelo y de su tío. La comparación con Nawaki era inevitable, y un leve nudo de nostalgia y temor se formó en la garganta de Tsunade al recordar la valiente determinación de su hermano. Pero en medio de esa mezcla de emociones, una chispa de esperanza comenzaba a arder en su corazón. Era una sensación extraña, una mezcla de miedo y confianza, una intuición que la instaba a creer en la posibilidad de que Goku realmente pudiera lograrlo. Porque él era diferente, único en su especie, y aunque no había presenciado su destreza en el campo de batalla, estaba convencida de que no había hombre en toda la aldea que pudiera detenerlo. Tsunade se debatía internamente entre entregar su confianza sin reservas o mantenerse en la reserva, pero al final, una decisión se forjó en su corazón. Se levantó con una majestuosidad que recordaba a los tiempos en que era conocida como la dama Tsunade, la legendaria Sannin. Sus ojos brillaban con una determinación firme y una confianza inquebrantable mientras se dirigía a Goku. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un compromiso profundo y una promesa inquebrantable. Si ese es tu sueño, Goku, dijo con voz firme pero suave, Té la certeza de que estaré a tu lado en cada paso del camino, dispuesta a apoyarte con todo lo que esté a mi alcance. Tsunade se mantenía en posición erguida frente al tercer ocaje, con una expresión que denotaba determinación pero también un atisbo de preocupación. Mientras el ocaje revisaba minuciosamente algunos documentos, ella se mantuvo en silencio, esperando pacientemente su atención. Su atuendo había sufrido una notable transformación. Ya no portaba su característica camisa blanca y shorts rojos, sino el uniforme estándar de un ninja de alto rango, una camisa de manga larga en un profundo azul marino, chaleco verde, pantalones oscuros con vendajes meticulosamente colocados para asegurar que no se deslizaran, y unas botas sinobi que habían sido testigos de incontables misiones y batallas. Con orgullo, la banda de Konoha descansaba en su frente, recordándole su lealtad y compromiso con la aldea. Su antiguo mentor la había convocado para una misión de suma importancia, curar a un grupo de sinobis que habían regresado heridos de una peligrosa incursión en territorio enemigo, llevando consigo información vital para la seguridad de la aldea. Sin embargo, surgió un contratiempo inesperado. Ninguno de sus compañeros habituales se encontraba disponible en ese momento. Hirai ya estaba fuera de la aldea, cumpliendo con una reunión urgente con uno de sus informantes, mientras que Orochimaru se encontraba en una misión cuyos detalles permanecían en la sombra. Ante la necesidad de contar con un compañero para la misión, Tsunade sugirió a Son Goku, un joven sinobi cuya habilidad y destreza habían sido elogiadas en los informes que había recibido. Hiruzen, el tercero Kage, se sorprendió ante esta propuesta, nunca habría imaginado que Tsunade solicitaría algo así. Sin embargo, tras una breve reflexión, reconociendo la sabiduría de su antiguo estudiante y la urgencia de la situación, concedió su aprobación y envió un pergamino de convocatoria para que Goku se uniera a la misión. Los pensamientos de Tsunade fueron interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse. Un destello de emoción brilló en sus ojos al ver que era Goku quien entraba, con una expresión seria y decidida. Sin embargo, algo le pareció fuera de lugar, el peli negro no había cambiado su vestimenta habitual. Decidió abordar el tema más adelante, cuando estuvieran en camino hacia el lugar donde se encontraban los heridos que debían atender. Mientras tanto, se preparaba mentalmente para lo que sería una misión de vital importancia para la seguridad de Konoha y la supervivencia de sus camaradas heridos. Pero algo en el aire parecía presagiar que esta misión no sería tan sencilla como esperaban, y Tsunade no podía evitar sentir un ligero cosquilleo de inquietud en lo más profundo de su ser. Capítulo 3 Conexiones profundas El vínculo entre Tsunade y Goku Con gran velocidad, se encontraban saltando por las ramas de los árboles, sus siluetas apenas perceptibles entre el follaje. La rapidez con la que se desplazaban era impresionante. Sin embargo, Tsunade se había percatado hace algunos metros atrás de que, en realidad, Goku se estaba conteniendo. Podía ver en su expresión relajada y en la facilidad de sus movimientos que no le costaba ningún esfuerzo usar esa velocidad. Para ella, en cambio, mantener ese ritmo implicaba un esfuerzo considerable. Cada salto, cada movimiento entre las ramas, le exigía concentración y energía. No habían tomado un descanso desde que salieron del pueblo, hace ya casi cinco horas. La urgencia de llegar lo más pronto posible al lugar donde se encontraban sus compañeros heridos los impulsaba a seguir adelante sin tregua. La misión era de vital importancia. Debían rescatar a sus compañeros y curar sus heridas antes de que fuera demasiado tarde. Para Tsunade, esta misión tenía un matiz especial. Era de las muy pocas misiones que realizaba con otra persona que no fueran alguno de sus dos compañeros habituales. El ambiente que se respiraba era bastante diferente. Si le tocaba alguna misión junto con Hiraiya, éste mantendría una conversación constante con ella, preguntándole a menudo si se encontraba bien o si necesitaba tomar un descanso. Aunque le agradecía la preocupación, también le molestaba, ya que sentía que sus habilidades quedaban menospreciadas. Hiraiya, con su carácter desenfadado y protector, a veces la hacía sentir como si necesitara ser cuidada. En cambio, si la misión era con Orochimaru, el camino transcurriría en un silencio casi sepulcral, sin ningún intercambio de palabras. Sólo algunos gestos con la cabeza o las manos indicaban que había comunicación entre ellos. Orochimaru, con su aire enigmático y distante, creaba una atmósfera tensa y fría, donde cada movimiento era calculado y cada palabra, medida. Pero con Goku, el ambiente era distinto. A pesar de que no hubieran intercambiado palabras en el camino, ella sentía una calma inusual en su presencia. Había algo en Goku que le transmitía una seguridad inquebrantable, una certeza de que, pasara lo que pasara, él estaría allí para apoyarla. Esa sensación era reconfortante y, a la vez, estimulante. Además, Tsunade sabía que Goku no menospreciaba sus habilidades en el campo de batalla. Al contrario, en las pláticas que habían tenido, Son Goku había elogiado sus habilidades de una manera genuina y sincera. Le había dicho que sería la mejor ninja médico que el mundo jamás vería, y también había alabado su gran fuerza física. Esas palabras, dichas con la honestidad y la admiración de Goku, siempre lograban hacerla sonrojar ligeramente, un sonrojo que trataba de ocultar pero que sentía con intensidad. Mientras avanzaban, Tsunade notó un cambio en el paisaje. Las ramas eran más densas y el aire parecía más cargado de tensión. Estaban cerca de la zona donde el equipo que debían rescatar se encontraba escondido. Podían sentir la proximidad del peligro y la necesidad de actuar rápidamente. Goku, que iba unos metros por delante, se detuvo de repente sobre una rama gruesa. Tsunade, en un reflejo automático, también se detuvo. Desde su posición elevada, pudo observar mejor el entorno. La vegetación era más espesa, y había un silencio inquietante, roto solo por el susurro del viento entre las hojas. Goku estaba alerta, sus sentidos agudizados, listo para cualquier eventualidad. Tsunade tomó una profunda respiración, preparando su mente y su cuerpo para lo que estaba por venir. Goku miró a Tsunade de manera tranquila y con una ligera sonrisa. El tono de voz que usaba demostraba serenidad. Estamos cerca de la zona. Tomemos unos minutos para descansar, no sabemos si dónde están ellos se encuentren enemigos. ¿Te parece bien? Tsunade sintió con la cabeza en señal de afirmación. Al ver esto, Goku se dejó caer al suelo con gracia. En cuanto él aterrizó, Tsunade lo siguió y se colocó a su lado. Goku miró a su alrededor, percatándose de que, por el momento, no había ningún peligro que los pudiera amenazar. Vamos a tomar asiento para descansar y comer algo, además de reponer nuestra energía. Nos hará falta, sugirió Goku. Caminó hacia un árbol bastante grande con un grueso tronco. Se recargó contra el árbol y se sentó. Tsunade imitó la acción del pelinegro y se acomodó junto a él. Mientras se acomodaban, Goku sacó un pergamino. Al abrirlo, aparecieron dos cajas de comida, una de las cuales entregó a Tsunade, quien la tomó con sorpresa. Con una sonrisa, Goku empezó a comer. Tsunade lo observó por un momento antes de abrir su propia caja de comida. La tranquilidad de Goku era contagiosa y, por un instante, el peso de la misión pareció aligerarse. El sonido de los árboles susurrando con el viento y la tranquilidad del entorno les ofrecieron un respiro necesario. Tsunade no pudo evitar mirar con curiosidad la caja de comida. Honestamente, se le había olvidado por completo preparar algo para comer. Solo había traído una sopa instantánea y ya, por lo que tener comida casera era bastante agradable. Al abrir la caja, se sorprendió por el aspecto que tenía esta. Tomó sus palillos y dio el primer bocado, quedando sorprendida por el delicioso sabor que tenía. Estaba más que segura de que quien lo había preparado era Jine, la madre de Goku. Mientras saboreaba la comida, Tsunade no pudo evitar dejar que sus pensamientos divagaran hacia el son que tenía frente a ella. Era innegablemente atractivo, con su físico bien definido y su rostro agradable. Durante los últimos meses que habían compartido, Goku se había convertido en una persona importante para ella, incluso había comenzado a sentir algo más que simple aprecio. Sin embargo, no estaba segura de si él sentía lo mismo o si siquiera la consideraba atractiva. Era un pensamiento absurdo para alguien como ella, acostumbraba a la admiración de muchos, pero no podía evitar preocuparse por lo que él pensaba. Al pensar en ello, un ligero sonrojo se apoderó de sus mejillas. Tratando de apartar esos pensamientos de su mente, decidió iniciar una conversación para distraerse. Por cierto, Goku, comenzó, tratando de sonar casual, he leído tus reportes y escuchado algunas historias sobre ti. Eres un shinobi muy talentoso, el mejor de tu generación. Incluso te graduaste como Shinin a una edad muy joven, antes que yo. Tienes un amplio repertorio de técnicas y dominas dos elementos. Entonces, ¿por qué prefieres el combate cuerpo a cuerpo? Goku miró a Tsunade, quien estaba concentrada en su comida. La pregunta lo tomó un poco por sorpresa, pero era comprensible que Tsunade tuviera dudas al respecto, especialmente dada la situación en la que se encontraban. Bueno, tienes razón en que me gradué muy joven tanto en Shinin como en Shinin, comenzó Goku, su voz tranquila y reflexiva. Para eso, tuve que aprender y dominar varias técnicas bastante buenas, tanto de combate cercano como a distancia. Incluso tengo entrenamiento en el área médica. Pero, a pesar de eso, nunca me sentí cómodo usando eso. Cuando uso el Taijutsu, mi cuerpo y mi red de chakras se adaptan muy fácilmente, además de poderle sacar el máximo provecho. Goku se tomó un momento para reflexionar antes de continuar. Pero también es porque mi padre se entrenaba como un maestro en el Taijutsu. Incluso creo algunas técnicas para los que usan este estilo de combate. Una de ellas, que puedo dominar hasta cierto punto, es el Kaioken. Se podría decir que es como la apertura de las ocho puertas, aunque esta no tiene tantas desventajas, no pone en peligro tu cuerpo, al menos si no exageras. El rostro de Goku se iluminó ligeramente con un brillo de emoción cuando mencionó su propia técnica. La mirada de Tsunade mostraba una mezcla de sorpresa, duda y una gran curiosidad que brillaba en sus ojos. Tomó un momento para procesar la información que Goku acababa de compartir, consciente de que estaba entrando en un territorio desconocido para ella. Kaioken y Kamehameha repitió, su voz reflejando su desconcierto. No tengo ni idea de qué hablas, Goku. Nunca había escuchado hablar de eso, ni siquiera en los reportes de tus misiones. Explícame qué son esas dos cosas. Goku sonrió con calidez mientras explicaba, su voz llevaba el brillo del entusiasmo. El Kaioken fue una técnica creada por mi padre antes de morir. Es como un secreto de familia, y solo yo puedo usarlo. Funciona como un potenciador de energía que mejora todas mis habilidades físicas, velocidad, fuerza, resistencia y reflejos. Cuando la uso, mi piel y mi energía se vuelven rojizas, y siento una oleada de poder recorrer todo mi cuerpo. La técnica tiene diferentes niveles de multiplicación, como el Kaioken X2, X3, y así sucesivamente. El máximo nivel al que he llegado ha sido el Kaioken X3, y solo lo he usado en situaciones de vida o muerte. La mirada de Goku brillaba con emoción mientras hablaba. El Kamehameha, por otro lado, es mi propia técnica. Consiste en colocar mis manos en forma de garra al lado de mis caderas, mientras grito el nombre de la técnica. En ese momento, una bola de energía azulada comienza a generarse entre mis manos, y cuando está lista, la lanzo con un grito. Es una técnica extremadamente poderosa y puede causar mucho daño si se usa correctamente. Goku bajó la voz ligeramente, como si compartiera un secreto. El motivo por el que no se menciona en los reportes es porque quiero mantenerlo en secreto. Son de las pocas técnicas que mi familia tiene como patrimonio, y preferiría que no cayeran en manos de otros clanes. Quiero preservar su exclusividad y mantener nuestra ventaja en combate. Tsunade no pudo evitar sentirse sorprendida y admirada por lo que Goku acababa de compartir. Sus palabras resonaban en su mente, haciéndola reflexionar sobre la profundidad de las habilidades de su compañero de misión. Aunque entendía y respetaba su deseo de mantener esas técnicas en secreto, también sentía una curiosidad incontenible por presenciar su poder en acción. Sin embargo, sabía que Goku solo las usaría en caso de extrema necesidad, y con la guerra en curso, no quería que él se viera obligado a recurrir a ellas. Eso suena realmente increíble, sabes, dijo Tsunade, expresando su admiración. Veo que eres el mejor Shinobi que tenemos. Con esas habilidades, no tengo dudas de que serás el próximo cuarto Okage. Su voz resonaba con sinceridad mientras miraba a Goku con respeto y aprecio. Admiraba su valentía y determinación, así como su dedicación para proteger a su aldea y a sus seres queridos. Aunque Tsunade tenía sus propias responsabilidades como ninja médico y líder interino de la aldea, no podía evitar sentirse inspirada por la fuerza y el espíritu de su compañero de equipo. Finalizó su comentario con una sonrisa cálida, reconociendo el increíble potencial que tenía Goku y deseándole lo mejor en su camino hacia el liderazgo de la aldea. Su deseo sincero era que él pudiera alcanzar sus metas y convertirse en un líder digno y respetado por todos. Tsunade se encontraba sentada en el suelo, exhausta pero enfocada, mientras terminaba de aplicar sus técnicas médicas en el último Shinobi del grupo. En total, había tenido que sanar a seis personas y aunque su capacidad de chakra era superior a la media, podía sentir como ésta disminuía rápidamente debido al esfuerzo que estaba haciendo para curar a los heridos. Cada paciente requería una atención meticulosa. Y Tsunade se esforzaba al máximo para garantizar que todos recibieran el tratamiento necesario. Mientras ella se dedicaba a su tarea, Goku permanecía alerta detrás de ella, vigilando atentamente los alrededores para asegurarse de que ningún enemigo se aproximara. A pesar de lo que les habían dicho los Shinobis rescatados, que no habían experimentado nada inusual durante los dos días que llevaban escondidos, Goku no podía evitar sentir una ligera desconfianza. Tsunade, notando el movimiento de Goku, giró ligeramente la cabeza para mirarlo. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese breve contacto visual, pudo ver la determinación y la preocupación en los ojos del son. Era reconfortante tenerlo allí, velando por su seguridad y la de los demás, y Tsunade sintió un pequeño destello de gratitud por su presencia constante a su lado. Antes de que Tsunade pudiera preguntar algo, observó como Goku movía su mano rápidamente, lanzando varios kunais que desviaron con precisión letal los kunais enemigos que se dirigían hacia ellos. Con una seriedad implacable, Goku dijo, yo me encargo de todo, termina de curarlos. No era una petición, sino una orden. Tsunade simplemente asintió, comprendiendo que sus roles eran claros en ese momento, ella debía curar, mientras Goku protegía. Los ojos de Goku escanearon todo el lugar con una agudeza implacable antes de desaparecer de su posición. En las ramas de los árboles cercanos, 16 shinobis de Igua se encontraban acechando, observando tanto a Tsunade como a Goku. Al ver que el peli negro había desaparecido, se alarmaron. Sin darles tiempo a reaccionar, dos de ellos cayeron al suelo sin signos vitales, víctimas de un ataque relámpago de Goku. Goku apareció frente a otro par de enemigos, colocando sus dos palmas abiertas hacia ellos. De sus manos emergieron dos poderosos rayos de energía que impactaron a quemarropa, eliminándolos instantáneamente. Cayendo al suelo, Goku evitó con agilidad una bola de fuego que se dirigía hacia él. Con su mano, tomó varios kunais y los lanzó con gran precisión y velocidad, alcanzando a cuatro enemigos en puntos vitales. Con un ligero salto hacia adelante, Goku evitó una patada de un shinobi considerablemente grande. El ninja de Igua intentó lanzarle un puñetazo, pero Goku desapareció de nuevo y apareció delante de él. Conectando un poderoso rodillazo en su abdomen. Los ojos del shinobi de Igua se pusieron blancos antes de caer al suelo, inconsciente. Goku giró la cabeza rápidamente y observó que aún quedaban seis shinobis de Igua, quienes estaban realizando rápidos sellos de mano para un jutsu en conjunto. Al ver esto, Goku adoptó una expresión aún más seria. Colocó sus manos en forma de garra junto a su cadera y comenzó a concentrar su energía. Murmuró, mientras una bola de energía azulada empezaba a generarse entre sus manos. Los shinobis de Igua lanzaron su técnica en conjunto, creando una enorme bola de fuego que iluminó el cielo con su intensidad abrasadora. Sin embargo, Goku estaba listo. Con un gran grito, lanzó su técnica, el Kamehameha, canalizando su energía en una onda de poder azul que brillaba con una fuerza descomunal. El Kamehameha de Goku atravesó la bola de fuego de los shinobis de Igua como si fuera de papel, sin esfuerzo alguno. La poderosa energía del son no solo desintegró el jutsu de los enemigos, sino que continuó su trayectoria, llevándose consigo a los shinobis de Igua. El impacto fue devastador, borrando cualquier rastro de resistencia y culminando en una masacre que dejó claro el poder abrumador de Goku. El campo de batalla, que momentos antes había estado lleno de tensión y peligro, quedó en silencio absoluto. Los cuerpos de los shinobis de Igua yacían en el suelo, derrotados por la fuerza inigualable de Goku. Había terminado la batalla con una demostración impresionante de su poder, asegurando la seguridad de Tsunade y los heridos. Goku, respirando profundamente, bajó sus manos y relajó su postura. Sus ojos, aún brillando con la determinación del combate, escanearon una última vez el área para asegurarse de que no quedara ninguna amenaza. Con la batalla concluida y el peligro eliminado, pudo finalmente relajarse, aunque solo un poco, y volverse hacia Tsunade y los shinobis heridos, asegurándose de que todos estuvieran a salvo y fuera de peligro. Tsunade observó con asombro el desenlace de la batalla. En menos de dos minutos, Goku había eliminado a 16 shinobis de Igua por sí solo, sin recibir ningún daño. La rapidez y eficiencia con la que lo había hecho la dejaron impresionada. Mientras Goku se acercaba tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido, Tsunade no pudo evitar sentirse abrumada por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Había tenido la oportunidad de ver de primera mano la técnica que Goku había creado, y el kamehameha había demostrado ser tanto peligrosa como asombrosa. La devastación que había causado era una prueba irrefutable de su poder. Tsunade se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia despreocupada y relajada, Goku poseía una fuerza abrumadora y habilidades excepcionales que lo hacían un aliado invaluable. Mientras lo veía acercarse, una mezcla de admiración y curiosidad crecía en su interior. Quería saber más sobre Son Goku, entender el origen de sus habilidades y técnicas, y conocer mejor al hombre detrás de esa fuerza increíble. Aunque la situación en el campo de batalla había sido tensa y peligrosa, Goku había demostrado que estaba más que a la altura del desafío, protegiendo a sus compañeros y asegurando la victoria con una habilidad y una destreza que dejaban una impresión duradera. Tsunade se levantó lentamente, sintiendo aún el cansancio de haber curado a los heridos, pero también una renovada determinación. Había mucho más que aprender y descubrir, y estaba dispuesta a seguir adelante, con Goku a su lado, enfrentando juntos cualquier desafío que se les presentara en el futuro. El campo de entrenamiento número 14, el último en la vasta extensión de Konoha, se encontraba en un rincón apartado de la aldea. Pocos llegaban hasta allí debido a su lejanía, y el lugar conservaba una tranquilidad que era casi palpable. El campo se extendía en un claro rodeado de árboles altos y robustos, cuyas hojas habían adquirido un cálido tono café debido a la temporada otoñal. Este paisaje ofrecía un ambiente sereno y apartado, ideal para quienes buscaban un refugio para entrenar o meditar. En el centro del claro, Goku se encontraba sentado en una postura de meditación. Sus piernas estaban cruzadas y sus brazos descansaban sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba. La respiración de Goku era rítmica y profunda, creando un patrón constante que armonizaba con los sonidos suaves de la naturaleza a su alrededor. Con cada exhalación, se podía percibir una leve vibración en el aire, indició del poder interno que estaba comenzando a manifestarse. A medida que su concentración aumentaba, una energía sutil y blanquecina comenzó a emanar de su cuerpo, envolviéndolo como un aura ligera y vaporosa. Esta energía era el chakra de Goku, que fluía desde su interior en una demostración de su control y disciplina. Con un esfuerzo deliberado, Goku tensó sus músculos, y la energía blanquecina empezó a transformarse, adoptando un intenso color rojizo. Su piel, en respuesta, también adquirió un tono carmesí, reflejando la intensa presión y el esfuerzo que requería mantener esta transformación. La intensidad del Kaioken era palpable, y Goku podía sentir cada fibra de su ser vibrando con la poderosa energía que lo atravesaba. Mantener este estado requería una enorme concentración y fuerza de voluntad. A pesar de la dificultad, Goku permanecía inmóvil, sus ojos cerrados y su expresión serena, mostrando una profunda conexión con su poder interno. Con el pasar de los minutos, la energía rojiza comenzó a estabilizarse. El rostro de Goku se relajó, mostrando que estaba logrando un mejor control sobre la técnica. Aunque el proceso era arduo, cada momento que pasaba en este estado le proporcionaba una comprensión más profunda de sus capacidades y límites. La mirada de Goku se mantenía fija en su objetivo interno, una mezcla de determinación y paz reflejada en su expresión. Finalmente, Goku dejó escapar un suspiro profundo y pesado. La energía rojiza que lo rodeaba empezó a disiparse lentamente, desvaneciéndose como una niebla matutina bajo el sol. Abrió los ojos y miró a su alrededor, observando el claro con una sensación de logro y satisfacción. Estoy mejorando cada vez más en el uso del Keokan, murmuró para sí mismo, con una sonrisa tranquila en los labios. Ya no gasto tanta energía como antes y mis músculos se están acostumbrando a este desgaste. En ese momento, el sonido de unos pasos que se acercaban rompió la quietud del claro. Goku giró la cabeza y vio a Tsunade acercándose. Vestía su habitual ropa y su figura imponente destacaba entre los árboles circundantes. Sin necesidad de palabras, Goku se levantó y se dirigió hacia ella con una expresión de respeto y gratitud. La presencia de Tsunade, fuerte y decidida, era siempre un recordatorio del compromiso y la dedicación que todos los inobi de Konoha compartían. El claro, con sus árboles de hojas marrones y su ambiente sereno, se había convertido en un santuario de crecimiento y superación personal. En este lugar apartado, Goku continuaba perfeccionando sus habilidades, paso a paso, día tras día, en un viaje constante hacia la maestría del Kaioken y el descubrimiento de su verdadero potencial. El campo de entrenamiento número 14 se sumía en la suave luz del atardecer, creando un ambiente mágico y sereno. Este rincón apartado de Konoha, rodeado de árboles cuyas hojas bailaban con la brisa otoñal, era el escenario perfecto para momentos de intimidad y reflexión. En el centro del claro, Goku meditaba en silencio. Su presencia imponente y serena contrastaba con el paisaje tranquilo que lo rodeaba. Tsunade se acercaba con paso seguro, su figura destacando entre la penumbra del bosque. Con una sonrisa radiante en los labios, observaba a Goku con admiración. Era una escena que había presenciado muchas veces antes, su amado concentrado en su entrenamiento, buscando mejorar sus habilidades para proteger a los que amaba. La rubia suspiró con ternura, maravillada por la determinación y el espíritu indomable de Goku. Al acercarse, Tsunade pudo apreciar la majestuosidad de su amado. Goku, con su cabello alborotado y su expresión serena, irradiaba una belleza única y poderosa. La diferencia de altura entre los dos era evidente, pero Tsunade no se sentía intimidada. Al contrario, encontraba en la fortaleza y en la nobleza de Goku una fuente de inspiración y amor inagotable. Con cada paso que se acercaba, Tsunade sentía su corazón latir con más fuerza. Había algo especial en este lugar, algo que hacía que su amor por Goku se intensificara con cada momento compartido en este claro. Era como si la magia del lugar, combinada con la presencia de su amado, creara un vínculo indestructible entre ellos, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Finalmente, Tsunade llegó junto a Goku y se detuvo frente a él, su mirada perdida en la profundidad de sus ojos oscuros. Sin decir una palabra, Goku se levantó lentamente, su presencia imponente llenando el espacio entre ellos. En un gesto de afecto y complicidad, se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso apasionado. El beso fue un torrente de emociones encontradas, amor, pasión, ternura. Era como si en ese momento el mundo se detuviera, dejando solo espacio para ellos dos y su amor eterno. Cuando finalmente se separaron, Tsunade miró a Goku con una sonrisa radiante en los labios. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y gratitud, agradecida por tener a este hombre maravilloso a su lado. —Los ejercicios que te he puesto han funcionado bastante bien, ¿verdad? —murmuró Tsunade, acariciando suavemente el rostro de Goku. —Si fuera otro día, este lugar estaría destrozado. Goku asintió con una sonrisa, su rostro iluminado por el amor y la satisfacción. La mano de Tsunade se deslizó desde su mejilla hasta su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. En ese momento, bajo el cielo estrellado y la suave luz del atardecer, Tsunade se dio cuenta de que no había lugar en el mundo donde preferiría estar que en los brazos de Goku, su amor eterno y su compañero de por vida. —Dime, ¿estás listo para nuestra cita de hoy? Recuerda que hoy es nuestro primer aniversario como novios. Goku le dio una gran sonrisa. —Descuida, ¿sabes que no se me puede olvidar un día tan importante como el día de hoy? —Antes de ir a nuestra cita, por favor acompáñame a mi casa, necesito cambiarme de ropa. Por un descuido, la rompí. Tsunade asintió con una sonrisa cómplice, sus ojos brillando con complicidad. —Claro, no hay problema. Siempre eres tan cuidadoso con tus entrenamientos que a veces olvidas lo frágil que puede ser la ropa. Juntos, se adentraron en el atardecer dorado de Konoha, donde el sol, en su descenso, pintaba el cielo con tonos cálidos y suaves, como una paleta de colores de un artista celestial. La brisa susurraba entre los árboles, añadiendo una melodía tranquila a su paseo. Cada paso que daban estaba lleno de amor y complicidad, como si el mundo entero se detuviera para permitirles disfrutar el uno del otro. Después de un corto viaje, llegaron a la casa de Goku. Al entrar, fueron recibidos por la acogedora atmósfera del hogar, donde el aroma a comida casera y flores frescas llenaba el aire. Jine, la madre de Goku, estaba esperándolos en la sala, con una sonrisa cálida y acogedora en su rostro. Goku la saludó con un gesto amable y se dirigió a su habitación para cambiarse, dejando a Tsunade y a Jine para disfrutar de su conversación. Tsunade tomó asiento en el sofá frente a Jine, sintiéndose cómoda en su presencia. Jine le ofreció una taza de té caliente, que Tsunade aceptó con gratitud. La conversación fluyó suavemente entre ellas, compartiendo anécdotas y risas mientras esperaban a Goku. Tsunade admiraba la calidez y la sabiduría de Jine, encontrando en ella una figura materna a la que podía confiar y respetar. Me alegra verte de nuevo, Tsunade, ¿cómo han ido las cosas? Tsunade se sintió un poco nerviosa, recordando que estaba frente a su suegra. Han ido bien las cosas. Las misiones que he tomado junto con Goku se han completado más fácilmente, respondió honestamente. Jine asintió con la cabeza. Me alegra escuchar eso. Este día es importante para los dos, ¿verdad? Mencionó, refiriéndose al primer aniversario de la pareja. La peli negra asintió con una sonrisa suave. Sí, es un día especial para nosotros. Cuando Goku me comentó que ustedes formaron una relación, me alegré mucho, continuó Jine con sinceridad. Sé que eres una buena joven que quiere mucho a mi hijo, y espero que él corresponda el gesto de buena manera. Tsunade se sorprendió ligeramente por las palabras de Jine. Descuide, Jine-san. Goku es un buen hombre. Siempre me trata bien, es todo un caballero. Por eso acepté ser su novia. Jine sonrió al escucharla, sintiéndose complacida por la respuesta de Tsunade. Observó a la joven con cariño, reconociendo en ella la fortaleza y la bondad que tanto apreciaba en su hijo. La conversación entre Tsunade y Jine fluyó con naturalidad, compartiendo anécdotas y risas mientras esperaban a Goku. Tsunade se sentía cómoda en la presencia de Jine, admirando su calidez y sabiduría. Era evidente el amor que Jine sentía por su hijo, y Tsunade se sentía agradecida por ser aceptada en su familia. Cuando Goku bajó con otra muda de ropa, Jine les deseó lo mejor con una sonrisa. Diviértanse y pásenla bien ustedes dos. Cuídense mucho. El par salió de la casa de Jine, listos para disfrutar de su cita y celebrar su amor en este día especial. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados mientras caminaban por las calles de Konoha, sumergidos en la calidez del amor que los unía. Cada paso que daban juntos estaba impregnado de complicidad y ternura, recordándoles el vínculo especial que compartían. El día había sido una sucesión de momentos llenos de risas, complicidad y cariño entre Tsunade y Goku. A medida que la noche envolvía las calles de Konoha en un manto de oscuridad, la pareja decidió culminar su día especial en uno de los lugares más emblemáticos de la aldea, las cabezas de los Sokage. Desde su privilegiada posición, podían contemplar la ciudad iluminada por las luces de la noche, con sus edificios y callejuelas bañados en una luz suave y cálida. Tsunade se recostaba en el pecho de Goku, sintiendo el latido tranquilo de su corazón mientras él la rodeaba con sus brazos, creando un abrazo reconfortante que la hacía sentir segura y protegida. El ambiente estaba impregnado de una atmósfera romántica, alimentada por la complicidad y el afecto mutuo que compartían. El suave murmullo de la ciudad y el susurro de la brisa nocturna creaban una melodía de fondo perfecta para su momento íntimo. Tsunade suspiró, dejando escapar un susurro lleno de anhelo y pesar. —Es una lástima que tenga que irme a Megakure para la guerra —murmuró, su voz resonando con un tono melancólico. —Sé que suene egoísta, pero me gustaría quedarme contigo. Goku la abrazó con más fuerza, sintiendo el suave temblor de su cuerpo. En ese momento, las palabras eran superfluas. Sólo el lenguaje silencioso de sus abrazos y miradas era suficiente para expresar el profundo afecto que sentían el uno por el otro. Tsunade anidó su cabeza en el pecho de Goku, encontrando consuelo en el latido constante de su corazón. En ese instante, todo lo demás parecía desvanecerse, dejando sólo la sensación reconfortante de estar juntos en un mundo que parecía pertenecerle solamente a ellos. Goku mantenía su mirada fija en el horizonte, donde las luces de Konoha destellaban en la distancia. Sus palabras resonaban con una mezcla de preocupación y determinación mientras compartía sus pensamientos con Tsunade. —Sé que eres bastante fuerte —comenzó, su voz cargada de sinceridad—, pero no puedo evitar preocuparme por tu viaje, especialmente dadas las circunstancias actuales en el mundo Shinobi. Sin embargo, confío en tus habilidades y en lo que eres capaz de hacer, y de alguna manera eso me tranquiliza. Hubo un breve silencio antes de que Goku continuara, revelando información que pesaba en su mente. De hecho, es muy probable que también me manden hacia allá, confesó. El tercero Kage me solicitó en una reunión junto a otro Shinobis, donde nos informó sobre la situación en Amegakure y cómo nuestra fuerza militar está siendo debilitada. Nos dijo que enviaría a sus tres alumnos más capacitados para apoyar en la guerra. Goku dejó que sus palabras se asentaran en el aire antes de continuar. Después de la reunión, tuve una conversación privada con él. Me dijo que estuviera preparado por si necesitaba salir y apoyar en Amegakure. Honestamente, no sé por qué a mí en particular, pero supongo que ya han llegado rumores sobre mis técnicas, además de que, bueno, soy el Shinobi con más misiones cumplidas. El tono de Goku era serio pero tranquilo, reflejando su disposición para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Tsunade frunció el ceño al escuchar las palabras de Goku, su mente asaltada por la sombría realidad de la situación. La idea de que él fuera enviado al fragor del campo de batalla, especialmente a Amegakure, donde la guerra alcanzaba su punto más álgido, sembraba semillas de temor en lo más profundo de su ser. Recordaba con amargura la pérdida de su hermano Nawaki en el conflicto, y el miedo a perder a Goku se aferraba a su corazón como una sombra persistente. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Tsunade encontraba una luz de esperanza en la fuerza y habilidades de Goku, posiblemente el Shinobi más poderoso del momento. A pesar de su confianza en él, la incertidumbre persistía, alimentando una idea que había estado danzando en su mente durante meses. Decidió distanciarse un poco de Goku, moviéndose con una elegancia felina hasta situarse frente a él. Con un gesto sugestivo, lo hizo inclinarse ligeramente para que pudiera susurrarle algo al oído. Su voz, suave como una caricia y cargada de una energía sensual, resonó en el aire nocturno, envolviéndolos en un halo de complicidad y deseo compartido. «Hoy vamos a mi casa», susurró Tsunade, dejando que las palabras se deslizaran con suavidad y determinación, como un susurro tentador que prometía un mundo de placer y éxtasis. Al escuchar su propuesta, un ligero rubor piñó las mejillas de Goku, sorprendido por la inesperada invitación. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la mirada de Tsunade, una mezcla embriagadora de deseo y pasión, que avivó la llama del anhelo compartido que ardía entre ellos. En ese momento, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor, dejando solo a Tsunade y Goku, perdidos en un torbellino de emociones intensas y deseos ardientes. La puerta se abrió con delicadeza, como si temiera perturbar la intimidad que se gestaba en la habitación. El beso entre Goku y Tsunade se volvía cada vez más ardiente, un baile de pasiones desatadas donde sus lenguas se entrelazaban en una danza sin fin, ansiosas por explorar y dominar el terreno del deseo compartido. Los dedos de Goku comenzaron a acariciar los redondeados glúteos de Tsunade, apreciando su firmeza y suavidad bajo la yema de sus dedos. Un gemido de placer escapó de los labios de la rubia, alimentando la pasión del son que se desataba como una tormenta desenfrenada. Con un movimiento fluido y sin esfuerzo, Goku levantó a Tsunade en sus brazos, su cuerpo encajándose perfectamente contra el suyo en una danza de deseo y ansias contenidas. El camino hacia la cama se convirtió en una sinfonía de besos y caricias, cada roce alimentando el fuego que ardía entre ellos. Con suavidad y cuidado, Goku depositó a Tsunade sobre las suaves sábanas, sus miradas entrelazadas en un abrazo de amor y deseo. Los latidos de sus corazones resonaban en perfecta armonía, como el eco de un amor profundo y eterno. Con un gesto apasionado, Goku se despojó de su prenda superior, revelando su espectacular físico que hacía eco de la perfección misma. Tsunade no pudo evitar morderse el labio al contemplarlo, sus ojos reflejando el deseo y la admiración que sentía por él. La mano de Goku se deslizó hacia la camisa blanca de Tsunade, retirándola con facilidad y revelando la suave tela de su sostén verde, una promesa de sensualidad y tentación. Con maestría y ternura, Goku liberó los pechos de Tsunade de su prisión, permitiendo que la belleza de su feminidad se desplegara ante sus ojos como un regalo divino. Sus labios encontraron el cuello de Tsunade en un torrente de besos y suaves mordiscos, arrancando gemidos de éxtasis y placer de los labios de la rubia. Al separarse momentáneamente, Goku contempló a Tsunade con ojos llenos de amor y adoración, perdiéndose en la profundidad de su mirada. Tsunade, a su vez, no pudo evitar notar el bulto que se formaba bajo los pantalones de Goku, una señal inequívoca de su deseo ardiente. Con una sonrisa pícara y una voz cargada de pasión, Tsunade susurró, Ese amigo tuyo y yo tenemos algunos asuntos pendientes. Pero primero, vamos por el plato principal, mi amor. Tsunade se dedicó a ajustar meticulosamente su ropa de combate, cada pieza diseñada para protegerla en la batalla. La pechera de acero con hombreras imponentes, los brazaletes que resguardaban sus poderosos brazos, una camisa de manga larga en un profundo tono azul, dejando al descubierto sus manos enguantadas, y unos pantalones Shinobi del mismo color, asegurados con vendajes en las pantorrillas. Cada detalle de su atuendo resonaba con la determinación y la fuerza de una verdadera kunoichi de Konoha, mientras la banda Shinobi completaba su identidad como protectora de la aldea. Una vez vestida, Tsunade tomó los últimos pergaminos que necesitaba recoger antes de salir. Cruzó el umbral de su hogar y se adentró en las calles silenciosas del pueblo. La hora temprana garantizaba la ausencia de transeúntes, sumiendo las calles en una soledad serena que reflejaba el peso de la responsabilidad que Tsunade llevaba sobre sus hombros. Al llegar a las puertas de Konoha, divisó a sus dos compañeros esperándola, pero su atención se desvió hacia la figura que se erguía más adelante. Una suave sonrisa curvó sus labios al reconocer a Goku. Su rostro serio se iluminó con la presencia del hombre al que amaba. Con pasos firmes pero llenos de afecto, se acercó a él y lo envolvió en un abrazo reconfortante, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Goku, gracias por venir a despedirme, mi amor, susurró Tsunade con gratitud. Sus palabras cargadas de afecto y aprecio por el gesto de su amado. Goku, con suavidad, deslizó sus dedos entre los mechones sedosos del cabello de Tsunade, acariciándolos con reverencia y admiración. Sus palabras resonaron con un amor profundo y sincero mientras expresaba su apoyo incondicional a su amada. «No tienes que agradecerme», murmuró con ternura, su voz impregnada de calidez y determinación. No podía quedarme tranquilo sin desearle suerte a mi chica. La separación momentánea entre ellos sólo sirvió para intensificar la pasión y el afecto que compartían. Un beso apasionado y tierno selló sus palabras, un gesto que irradiaba amor y complicidad. Sin embargo, fueron interrumpidos por la mirada penetrante de Hiraiya y Orochimaru, quienes observaban la escena con una mezcla de complicidad y respeto. Goku se apartó ligeramente, sus ojos encontrándolos de Tsunade con determinación. «Es hora de que vayas a cumplir con tu misión», Tsunade Senju dijo con firmeza, su voz resonando con un tono de confianza y apoyo inquebrantables. «Ve y haz pedazos a tus enemigos. Estoy seguro de que saldrás victoriosa». Con esas palabras de aliento y confianza, Tsunade se sintió renovada en su determinación, lista para enfrentar los desafíos que le esperaban en su camino. Con una sonrisa agradecida hacia su amado y un gesto de despedida hacia sus compañeros, se encaminó hacia su destino, con la certeza de que el amor y el apoyo de Goku la acompañarían en cada paso del camino. Con una determinación renovada en su mirada, Tsunade asintió con firmeza en respuesta a las palabras de Goku. Un destello de orgullo brillaba en los ojos del son mientras observaba a su amada prepararse para enfrentar su misión con valentía y determinación. Cuando Tsunade se unió a sus compañeros, el grupo comenzó a avanzar, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Antes de seguirles el paso, Tsunade se detuvo por un momento. Su mirada se encontró una vez más con la de Goku, quien la observaba con un profundo sentido de orgullo y admiración. En ese breve instante, un torrente de emociones se desbordó en el corazón de Tsunade. Con un gesto de despedida, dio media vuelta y salió corriendo hacia su destino, con la determinación de enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, sabiendo que el amor y el apoyo de Goku la acompañarían en cada paso del camino. Capítulo 4. En el corazón de la tormenta, la resiliencia de Tsunade. El ambiente era bastante inquietante. Todo el lugar se encontraba sumido en una desolación abrumadora. A pesar de ser una hora en la que el sol debería estar ascendiendo en el horizonte, el entorno permanecía envuelto en una oscuridad impenetrable. El día teñía el cielo con un tono grisáceo y la lluvia caía incesantemente, como si nunca fuera a detenerse. Lo que alguna vez fue un frondoso bosque, ahora se reducía a escombros y piedras calcinadas esparcidas por todas partes. Varios cuerpos sin vida yacían en el suelo, habiendo perdido la vida en el campo de batalla mientras servían a su pueblo. Estos guerreros provenían de todos los rincones, pero ahora compartían el mismo trágico destino. Lamentablemente, no fueron los únicos perjudicados en este conflicto, ya que la población civil e inocente sufrió las peores consecuencias, todo por la soberbia del poder. En una cueva oculta, se encontraban tres sinobis de Konoha, los discípulos del tercero Kage, Hiraiya, Orochimaru y Tsunade. Estaban sentados, recargados contra la pared de la cueva, mientras observaban cómo el fuego de su fogata danzaba en la penumbra. Ninguno tenía algo que decir en ese momento. Honestamente, todos se encontraban mentalmente agotados por todo lo vivido. Lo que debía ser solo una misión de dos meses fuera de Konoha se había convertido en una de siete meses, algo que ni siquiera Hiraiya había anticipado. Esta noticia los tomó por sorpresa, ya que, a pesar de que podían descansar momentáneamente, eran el equipo sinobi que más tiempo había pasado fuera del pueblo. Según las palabras de Hiruzen, ellos eran los tres sinobis más poderosos de Konoha, además de ser de los pocos ninjas con invocaciones de gran tamaño, algo que sería crucial en la situación en la que se encontraban. La mirada de Tsunade reflejaba el brillo del fuego. Esa energía deslumbrante y salvaje le recordaba al chakra de su novio, a quien, durante estos meses en Amegakure, nunca había visto. Esto le extrañaba y preocupaba, ya que sabía que a él también lo habían enviado a esta zona. Como una forma de ayuda, Hiraiya, utilizando sus invocaciones, había podido averiguar qué le había sucedido a Son Goku. Al igual que ellos, él también se encontraba en misión. Sin embargo, a diferencia de ellos, Son Goku iba y venía de sus misiones, y por lo que sabían, se estaba encargando de la mayor parte de las misiones que aparecían, algo sorprendente para un solo sinobi. Era tal la frecuencia de sus salidas que su nombre ya se estaba haciendo conocido en otras aldeas, considerándolo un oponente bastante peligroso. Al saber esto, Tsunade se tranquilizó momentáneamente, al menos sabiendo que su novio seguía con vida. Con un tono de voz casi nulo, Tsunade rompió el silencio. Hiraiya, ¿qué tan poderoso es ese anzo? El hombre de cabellera gris miró a su compañera. Hiraiya, al igual que sus dos compañeros, portaba su armadura de combate. Su rostro, al igual que su tono de voz, reflejaba que estaba meditando profundamente. Ese tipo es del tamaño de Orochimaru, siempre usa una máscara. Su invocación es una salamandra, la cual contiene suficiente veneno como para resultar mortal para sus enemigos. Es el líder actual de Amegakure. Según mis fuentes, podría estar al nivel de un Kage, o incluso ser superior. Sé que es más fuerte que nosotros, tiene mayor experiencia y mejor conocimiento en técnicas. En pocas palabras, es superior a nosotros en todo. El lugar quedó en silencio tras las palabras de Hiraiya. La gravedad de su declaración se asentó en el aire, palpable y densa. Orochimaru, de manera seca, rompió el silencio. Ese tipo es bastante imponente. Si es así, Tsunade, ¿por qué no le dices a tu novio que venga? Tú misma nos has dicho que es el shinobi más poderoso de Konoha. Hiraiya miró de manera algo molesta a Orochimaru por el comentario. La mirada de Tsunade se clavó, cargada de molestia, en Orochimaru. Goku es muy poderoso, además de ser bastante inteligente en combate. Si pudiera, le pediría que viniera aquí, pero, como sabrás, yo no tengo ese poder para dirigir a otros. Esa autoridad le corresponde al Oka-je. A pesar de la mirada furiosa de Tsunade, Orochimaru simplemente la ignoró, como si sus palabras no le afectaran en lo más mínimo. Honestamente, esas actitudes le molestaban profundamente. No sabía en qué momento aquel niño tan agradable, que solía ser su compañero de juegos, se había transformado en esta fría y calculadora serpiente blanca. Reflexionó por un instante sobre los cambios que el tiempo y las experiencias habían traído a sus vidas, y la nostalgia por los días pasados se mezcló con una amarga decepción. Al saber que continuar con el tema no serviría de nada, volvió su vista a la fogata. Las llamas danzaban en la penumbra, proyectando sombras inquietantes en las paredes de la cueva. Esta guerra ya la estaba agotando. A pesar de tener sólo 21 años, el desgaste físico y mental le estaban pasando factura. Había días y noches en los que no podía dormir ni relajarse, siempre esperando el ataque de un enemigo. El constante estado de alerta le había robado el descanso y la paz, dejándola en un estado de vigilia perpetua. Si era sincera consigo misma, el único motivo por el cual seguía en esto era para ver a su novio de regreso. Ya no tenía padres, abuelos, ni a su hermano Nahuaki, sólo le quedaba el ser que más amaba en esta vida, su Goku. Cuando sentía que su cuerpo ya no podía más, se permitía escapar a un refugio mental, imaginando cómo sería su vida con son una vez terminara la guerra. En su mente, se veía a ella y a él viviendo en una casa grande y acogedora. Imaginaba sus días juntos, despertarse en la misma cama, el sol entrando por la ventana y acariciando suavemente sus rostros. Bañarse juntos, sintiendo la calidez del agua y la cercanía del otro, compartiendo momentos íntimos que reforzaban su conexión. Preparar el desayuno, el aroma del café llenando la cocina mientras se sonreían con complicidad. Ver cómo Goku se iba a trabajar como Okage, su figura erguida y resuelta, mientras ella se dirigía al hospital para cumplir con sus deberes. En su mente, cada detalle estaba lleno de vida y amor. Por la noche, regresarían a casa para encontrarse, el sonido de sus pasos resonando en el silencio acogedor de su hogar. Cenar juntos, disfrutando de una comida sencilla pero hecha con cariño, hablando sobre cómo les había ido el día, compartiendo sus alegrías y preocupaciones. Y, por último, disfrutar de su tiempo de intimidad en la cama, sintiendo la calidez y la seguridad de estar juntos, abrazados mientras el mundo exterior desaparecía. Parecería como si una adolescente estuviera imaginando todo esto, pero la verdad es que ya no le importaba si ese sueño era infantil. Era lo que anhelaba con todo su ser, un anhelo que le daba fuerzas para seguir adelante a pesar de las adversidades. Cada pensamiento sobre ese futuro soñado era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, un faro que guiaba su camino a través de la tormenta. En Konoha, la situación parecía mantenerse en normalidad a primera vista, pero para las personas con roles de gran importancia, el panorama era muy distinto. Hiru Sen Sarutobi, el tercero Kage, se encontraba en su oficina, terminando otra pipa mientras observaba un documento en sus manos con una mirada profundamente concentrada. Dejando el papel a un lado, dio un gran suspiro y se masajeó el entrecejo, intentando aliviar la tensión que sentía. Había recibido una carta de Hiraiya sobre la situación de su misión en Amegakure. El informe no traía buenas noticias, habían tenido su primer contacto con Anso, y la situación no había resultado favorable. Sus estudiantes se habían visto obligados a retirarse para replantear su estrategia, y la posibilidad de perderlos en esta misión lo inquietaba profundamente. No quería arriesgar más vidas, pero sabía que necesitaban apoyo urgente. Mandar a otro equipo era una opción, pero la distancia y el tiempo jugaban en su contra. Necesitaba encontrar una solución rápida y efectiva para apoyar a sus estudiantes. Su mente se llenó de posibilidades, sopesando las opciones disponibles. De pronto, encontró una posible solución, aunque no estaba seguro de que pudiera ser lo suficientemente rápida. Sin embargo, los informes que había recibido destacaban a Son Goku como el shinobi más rápido de Konoha, una cualidad que podría ser crucial en este momento crítico. Hiruzen reflexionó sobre la situación. Sabía que enviar razón Goku podría marcar la diferencia. Su velocidad y habilidades eran legendarias, y su presencia podría proporcionar el apoyo necesario para que Hiraiya y su equipo enfrentaran a Anso con una mejor estrategia. Además, Goku tenía una reputación de ser no solo rápido, sino también increíblemente eficaz en combate, lo que lo hacía ideal para esta misión. Con una decisión firme, Hiruzen se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana. Observó el paisaje de Konoha, un lugar que había jurado proteger a toda costa. Sabía que cada decisión que tomaba podía cambiar el curso de la guerra y el destino de sus aldeanos. Su mente se aclaró mientras trazaba un plan. Llamó a uno de los Anbu más confiables y le dio instrucciones precisas. Encuentra a Son Goku y dile que se prepare para una misión urgente. Debe dirigirse a Megakure lo más rápido posible para apoyar al equipo de Hiraiya. No hay tiempo que perder. El Llambo asintió con determinación y salió rápidamente de la oficina. Hiruzen volvió a su escritorio, su mente aún ocupada con la estrategia y las posibles consecuencias de esta misión. Sabía que la guerra requería decisiones difíciles y este era uno de esos momentos en los que debía confiar en su sinobis y en la fuerza que habían desarrollado. Mientras el Llambo buscaba a Son Goku, Hiruzen continuó revisando los informes y preparando todo lo necesario para asegurar que la misión tuviera las mayores posibilidades de éxito. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era grande, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para proteger a Konoha y a sus habitantes. Su mirada se encontraba fija en la taza de café que descansaba sobre la mesa. El aroma era rico y reconfortante, y el ligero vapor que ascendía en espirales revelaba que el líquido estaba caliente, una bendición para la situación en la que se encontraba. Con su mano delicada, tomó la taza y bebió un sorbo, cerrando los ojos para saborear mejor la bebida. Al dejar la taza en la mesa, dio un suspiro de satisfacción y abrió los ojos, recorriendo con la mirada a su oficina. Jin estaba sentada, recostada contra el respaldo de su sillón, contemplando su entorno con una mezcla de agotamiento y resignación. Los últimos meses habían sido extremadamente difíciles, la guerra se había intensificado y, con ello, el trabajo en el hospital había aumentado exponencialmente. Había días y semanas en los que no regresaba a su hogar, cumpliendo con su deber sin descanso. Como jefa del departamento, su presencia en el hospital era crucial. Últimamente, no había visto a su hijo, algo que se había vuelto normal ya que ambos estaban absorbidos por sus respectivas obligaciones. Conocía la fuerza y habilidad de Goku, pero no podía evitar preocuparse. Él era su hijo y su única familia, además de Tsunade, a quien consideraba como una hija. Se preocupaba profundamente por ambos y siempre rezaba por su bienestar. Honestamente, ya estaba ansiosa por su regreso. No sabía cuándo terminaría esta guerra, pero esperaba que fuera pronto. La cantidad de muertos y heridos era absurda, y cada día sentía el peso de la desesperanza y la fatiga acumulada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Adelante, dijo con voz firme y autoritaria. Al abrirse la puerta, sus ojos mostraron cierta sorpresa. El responsable era su hijo, Goku. La ligera sonrisa que tenía se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Goku. ¿Qué sucede, hijo? Algunos minutos después, Goku estaba sentado frente a Jin, quien sostenía en sus manos una carta escrita por el tercero Kage. En esta, se ordenaba al Shinobis o un Goku dirigirse de inmediato a Amegakure para prestar apoyo. Esto sorprendió a Jin y llenó su corazón de preocupación. Sabía que los Shinobis enviados a esas zonas tenían muy pocas probabilidades de regresar. Una parte de ella deseaba detener a su hijo, ya que era lo único que tenía en su vida. No obstante, al mirarlo comprendió que ya no era aquel niño al que le contaba cuentos antes de dormir. Ahora era un hombre en todos los aspectos, un Shinobis conocido en muchos lugares por sus habilidades y hazañas. Podía ver en él el espíritu guerrero de su esposo y la valentía de su hermano. Jin le dio un gran suspiro y miró a su hijo con cariño materno. Sé que no debo decírtelo, pero por favor, ten mucho cuidado y regresa con vida. Si no lo haces, Tsunade y yo te golpearemos. Goku asintió, con una leve sonrisa, consciente del amor y la preocupación de su madre. La guerra no daba tregua y aunque el deber lo llamaba, en su corazón llevaba la promesa de regresar. Se levantó, inclinándose para darle un beso en la frente. Te lo prometo, madre. Regresaré sano y salvo. Jin lo abrazó con fuerza, deseando que el tiempo se detuviera en ese instante. Pero sabía que debía dejarlo ir, confiando en su fuerza y en su habilidad. Mientras lo veía marcharse, una mezcla de orgullo y temor llenaba su corazón. La guerra continuaba, pero la esperanza de volver a ver a su hijo la mantenía firme, afrontando cada día con la determinación de una madre que, a pesar de todo, seguía luchando por aquellos a quienes amaba. Los recuerdos de tiempos más felices inundaban su mente mientras trataba de procesar la situación. Recordaba cuando Goku era apenas un niño, lleno de curiosidad y energía, siempre dispuesto a aprender y ayudar. Recordaba las noches en las que le contaba historias de héroes y guerreros, alimentando sus sueños de convertirse en un gran shinobi. Ahora, esos sueños eran una realidad, pero el precio de esa realidad era alto y lleno de peligros. Con Goku fuera en misión, Jin debía encontrar la fortaleza para seguir adelante, no solo por ella, sino por todos aquellos que dependían de su liderazgo en el hospital. La guerra había cobrado muchas vidas, y cada herido que llegaba a su puerta era un recordatorio de la fragilidad de la vida y del impacto devastador del conflicto. Mientras Jin volvía a sus tareas, su mente no dejaba de pensar en Goku. Las palabras de despedida resonaban en su cabeza, y una parte de ella se aferraba a la promesa de su hijo. Sabía que él haría todo lo posible por regresar, pero el temor persistía. La incertidumbre era una constante en estos tiempos oscuros, y todo lo que podía hacer era esperar y seguir luchando, confiando en la habilidad y la determinación de Goku para superar cualquier desafío que encontrara en Amegakure. La tarde avanzaba lentamente, cada minuto parecía eterno. Jin intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente divagaba constantemente hacia su hijo, hacia la misión peligrosa que le esperaba. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era inmenso, pero debía mantenerse fuerte. Era su deber y su promesa a aquellos que dependían de ella, tanto en el hospital como en su familia. El crepitar de las llamas en la chimenea de su oficina proporcionaba un ligero consuelo. La calidez del fuego contrastaba con el frío que sentía en su corazón. Sabía que no estaba sola en su lucha. Otros también enfrentaban pérdidas y desafíos similares. Sin embargo, la carga de ser madre en tiempos de guerra añadía una capa de dolor y preocupación que era difícil de ignorar. Finalmente, la noche cayó sobre Konoha. Jin permanecía en su oficina, revisando informes y preparando estrategias para el día siguiente. La fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo, pero su mente seguía alerta, siempre pensando en Goku y en lo que podría estar enfrentando en ese mismo momento. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad que le recordaba a los ojos de su hijo, llenos de determinación y esperanza. Cerró los ojos por un momento y envió una silenciosa oración al universo, deseando que Goku estuviera a salvo y que pronto pudiera volver a abrazarlo. Jin regresó a su escritorio, dispuesta a seguir adelante. La guerra no mostraba signos de detenerse, pero su amor por su hijo y su compromiso con su deber le daban la fuerza necesaria para continuar. Con cada paso, con cada decisión, mantenía viva la esperanza de un futuro mejor, donde la paz reinara y las familias pudieran reunirse una vez más. En ese momento, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Recordó las palabras de Goku. Te lo prometo, madre. Regresaré sano y salvo. Jin se aferró a esa promesa con todo su ser, decidida a esperar el día en que su hijo regresará a casa, a salvo de los peligros de la guerra, listo para construir un futuro de paz y esperanza. Iraiya, con la respiración agitada, se encontraba recargado con el apoyo de Tsunade. Orochimaru estaba de rodillas, incapaz de seguir peleando, mientras que la situación de Tsunade tampoco era la mejor. Como era de esperarse, Anzola Salamandra los había superado y derrotado de manera aplastante, algo que resultaba increíble. El hombre, con una voz grave y autoritaria, declaró. Han sobrevivido a este campo de batalla. Me tienen sorprendidos. Los nombro como los Zanin de Konoha. Si se rinden, les perdonaré la vida. Hiraiya, con molestia en la voz, replicó, aún no estamos derrotados. Tsunade, al escuchar las palabras de su compañero, se molestó. Antes de que alguien pudiera comentar algo, algo cayó en medio del campo, provocando una gran nube de polvo y un estruendo. Todos quedaron en duda, incluido el mismo Anzo, sin saber de qué se trataba. Los tres recién nombrados Zanin se alarmaron, pensando que se trataba de un ataque. Cuando el polvo se disipó, los tres sinobis de Konoha, y especialmente Tsunade, quedaron asombrados. Con los brazos cruzados y una mirada seria, se encontraba Son Goku. Su presencia era imponente y su expresión transmitía una calma tensa, un contraste marcado con el caos que los rodeaba. El silencio en el campo de batalla era ensordecedor, y por un momento, todos parecieron contener la respiración. Tsunade, con los ojos abiertos de par en par y una mezcla de sorpresa e incredulidad reflejada en su rostro, miró fijamente a su novia. Su voz apenas fue un susurro, como si aún no pudiera creer lo que estaba viendo. Goku. El tono de voz de Goku se mantenía en una tranquilidad inquietante, como un mar en calma antes de la tormenta. Me sorprende que ustedes tres los hayan derrotado, dijo, evaluando la situación con una calma casi sobrenatural. Eso quiere decir que este tipo es muy fuerte. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios, añadiendo un toque de misterio a su expresión. No tengo ni idea de qué tan fuerte seas, pero supongo que será la primera vez que tenga que usar todo mi poder. Sin dejar de mirar a Anso, su voz adquirió una firmeza inquebrantable. Fui mandado por el tercer ocaje, así que ustedes aléjense del lugar y no digan ni una palabra. Son órdenes del ocaje. La rubia, con los ojos chispeando de furia y una expresión de desesperación pintada en su rostro, no pudo contenerse más. Su voz salió con una mezcla de enojo y preocupación que resonó en el aire. ¿Estás idiota? ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Exclamó, gesticulando con frustración. Ese sujeto es increíblemente fuerte. No tienes idea de lo que estás enfrentando. Tú solo no podrás ganar. Esto no es un juego, Goku, podrías morir. El tono de voz de Goku permaneció imperturbable, como si estuviera tallado en piedra. Por órdenes del ocaje, se tienen que alejar. Es una orden. Tsunade estaba a punto de replicar, pero Hirai ya la detuvo con un gesto firme mientras le agarraba del hombro. No fueron necesarias palabras para entender lo que pasaba. La rubia, contra su voluntad, tuvo que aceptar la situación, así que se alejaron del lugar para ponerse a salvo. Goku se erigió en el campo de batalla con una presencia imponente, sus músculos tensos y sus sentidos alerta. Mientras tanto, Hanzo, con los brazos cruzados sobre su pecho, dirigió una mirada penetrante a Goku. Eres un hombre con bastante confianza. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Son Goku, resonó su voz, cortando el aire cargado de expectación y tensión. Un silencio denso se apoderó del lugar, como si el universo entero contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En un destello de velocidad sobrehumana, Goku desapareció de su posición original y se materializó frente a Hanzo con una agilidad deslumbrante. La repentina aparición dejó a todos los presentes boquiabiertos, incapaces de seguir el vertiginoso movimiento del guerrero. Estaba a punto de lanzar un poderoso puñetazo, pero en un instante de astucia y agilidad, modificó su ataque y descargó una formidable patada que tomó por sorpresa al enmascarado. El impacto fue tan potente que Hanzo salió disparado, chocando contra el suelo con un estrépito sordo. La fuerza bruta de Goku demostró estar a la altura de la renombrada fortaleza de Tsunade, dejando claro que era un rival formidable. Al percatarse de que su adversario ya no podía contar con el respaldo de su invocación, Goku actuó con rapidez y determinación. Extrajo un sello especial y lo aplicó con precisión en la cabeza de la salamandra invocada por Hanzo, desactivándola instantáneamente. La criatura desapareció en un destello de luz, dejando a su invocador desconcertado y vulnerable. Una sonrisa de triunfo se insinuó en los labios de Goku, agradeciendo en silencio por el sello que le había sido proporcionado por su madre. Con gracia y agilidad, Goku se dejó caer al suelo, sus ojos brillaban con determinación mientras observaba a su oponente levantarse lentamente, listo para continuar la contienda. En un intento desesperado por recuperar su ventaja, Hanzo trató de invocar nuevamente a su aliado, pero Goku lo detuvo con una sonrisa burlona y una afirmación segura. No podrás hacerlo. He utilizado un sello especial que lo impide, declaró con confianza, revelando un nivel de habilidad y conocimiento que dejó atónitos a los presentes, incluida Tsunade, cuyos ojos se abrieron de par en par ante la revelación. La sorpresa se reflejó en los rostros de los espectadores mientras presenciaban la destreza y astucia de Goku en combate. Sin perder un instante, Goku bloqueó un golpe de Hanzo con sus brazos cruzados, pero el impacto fue suficiente para hacerle sentir el dolor punzante de la batalla. Antes de que pudiera recuperarse por completo, una patada certera en el abdomen lo obligó a doblarse, seguida de un puñetazo hábil que lo envió tambaleándose hacia atrás. Con su adversario momentáneamente aturdido, Hanzo aprovechó la oportunidad para realizar rápidos sellos de mano, conjurando una gran bola de fuego que se arremetió hacia Goku con ferocidad. Una explosión desgarradora estalló en el campo de batalla, desatando un caos de escombros y polvo que llenó el aire con una cortina de partículas suspendidas. Tsunade, con el corazón en un puño, observó con creciente angustia como la fuerza de la detonación zarandeaba el entorno, mientras su voz se perdía entre el estruendo al gritar el nombre de Son. En contraste, Hanzo se mantuvo impasible, aunque su postura no pudo ocultar la tensión palpable que recorría cada fibra de su ser. Con los sentidos alerta y los músculos tensos, aguardó con determinación cualquier indicio de movimiento por parte de su oponente. Una ráfaga de viento arrastró el polvo, revelando la figura de Goku en el epicentro de la explosión. Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue el estado en el que se encontraba el guerrero. Su atuendo superior había sido destrozado por la fuerza del impacto, dejando al descubierto su musculoso torso marcado por algunas heridas superficiales que surcaban su piel bronceada. Cada herida era un testimonio del poder destructivo de su enemigo, que había conseguido alcanzar a Goku incluso en su formidable estado. Con una calma que contrastaba con la ferocidad del enfrentamiento, Goku habló con una sinceridad desarmante. Honestamente, si sigo a este ritmo, terminarás matándome, admitió, su voz resonando por encima del estruendo que aún reverberaba en el aire. Eres absurdamente poderoso. Unos cuantos de tus ataques y aquí me encuentro, añadió con una franqueza que revelaba el respeto que sentía por su oponente. Supongo que no debería sorprenderme, considerando que fuiste capaz de derrotar a los tres, reconoció, su tono impregnado de admiración ante la hazaña que Anso había logrado. Sin embargo, la determinación ardiente de Goku no flaqueaba ante la adversidad. Con un gesto decidido, se despojó de lo que quedaba de su desgarrada camisa, dejando al descubierto su musculoso torso marcado por la batalla. Cruzando los brazos con firmeza sobre su pecho, su chakra comenzó a fluir con una intensidad que irradiaba poder y determinación, sorprendiendo incluso a Anso con su despliegue de fuerza. Los músculos de Goku se hincharon ligeramente, las venas destacándose en su piel tensa mientras una energía resplandeciente comenzaba a transformarse de un blanco brillante a un rojo incandescente. Con un rugido que resonó en el aire como un trueno, Goku invocó el nombre de su técnica con una determinación que desafiaba al mismísimo destino. Un calor abrasador inundó el campo de batalla, envolviendo a todos los presentes en un una atmósfera sofocante y cargada de energía. Los ojos de los combatientes se ampliaron ante el asombroso cambio de apariencia de Goku. Sus músculos, ya imponentes, parecían haberse expandido aún más, tensos y resplandecientes bajo la luz del sol, mientras que su piel y cabello adquirieron un tono rojizo que irradiaba una fuerza primordial. Una aura ardiente y agresiva se desplegaba a su alrededor, como si fuera el mismo espíritu de la batalla manifestándose en forma tangible. Tsunade, incapaz de apartar la mirada, contempló con una mezcla de fascinación y asombro el espectáculo que se desarrollaba frente a ella. Desde los pies hasta la cabeza, cada detalle de la transformación de Goku era una prueba de su poderío descomunal. La intensidad del momento era abrumadora, y en un susurro cargado de emoción y reconocimiento, Tsunade pronunció las palabras que resonaron en el aire con un eco sutil pero penetrante. Es el Kaioken. Las palabras de Tsunade capturaron el sentir de todos los presentes, encapsulando la magnitud del poder que se desataba ante sus ojos. El aura ardiente que rodeaba a Goku parecía arder con una fuerza indomable, como si fuera capaz de consumir todo a su paso. En ese momento, Goku encarnaba la esencia misma de la batalla, un guerrero formidable y determinado que no se detendría ante nada en su búsqueda de la victoria. El choque entre Goku y Anzo se convirtió en un torbellino de violencia y poder que sacudió el campo de batalla hasta sus cimientos, como si los propios dioses estuvieran librando una batalla en medio del mundo mortal. Anzo, desconcertado por la velocidad y la ferocidad del ataque que acababa de sufrir, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de ser golpeado por una fuerza inimaginable. Un golpe descomunal impactó contra su abdomen y el enmascarado sintió como su cuerpo era lanzado hacia atrás con una fuerza que parecía desafiar las leyes de la física. La tela de su ropa se desgarró con un crujido ensordecedor, como si fuera papel mojado bajo la lluvia de golpes de Goku. El puño del guerrero se alzó una vez más, descendiendo con una precisión letal hacia el rostro de Anzo. El impacto fue tan potente que parecía que el aire mismo se contorsionaba a su alrededor, creando una onda de choque que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Anzo fue lanzado hacia atrás con una fuerza que parecía sacada de una pesadilla, su cuerpo dando vueltas en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un estrépito ensordecedor. El asalto fue tan rápido que ni siquiera los Anin, maestros de la percepción y la agilidad, pudieron seguirlo con sus ojos entrenados. Goku desapareció de la vista en un destello de velocidad, solo para reaparecer detrás de Anzo en un instante, como un espectro de la muerte que se materializaba en la oscuridad. Sus manos se alzaron en el aire, descendiendo con una fuerza sobrehumana que hizo temblar el suelo bajo sus El golpe fue preciso y devastador, rompiendo la columna de Anzo con una facilidad que parecía imposible. El cuerpo del enmascarado se dobló en una mueca de agonía mientras caía al suelo, su espalda arqueada en una posición antinatural que hablaba del daño catastrófico que acababa de sufrir. El impacto fue tan brutal que creó un cráter profundo en el suelo, como una cicatriz en la tierra que recordaba el poder desencadenado por el ataque de Goku. El aire se llenó con el sonido de la batalla, un rugido ensordecedor que resonó en los oídos de todos los presentes mientras el campo de batalla se convertía en un campo de batalla de destrucción y caos. Los músculos de Goku se tensaron al límite mientras luchaba por contener el poder desatado dentro de su propio cuerpo. Sabía que debía poner fin a la batalla de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Con una determinación férrea, agarró los pies de Anzo y comenzó a dar vueltas con una fuerza titánica, como un titán que giraba su presa en el aire antes de lanzarla al abismo. Una vez más, Goku desapareció en un destello de luz, solo para reaparecer con sus manos formando una garra mortal. Una energía azulada comenzó a remolinarse a su alrededor, como un fuego que consumía todo a su paso. Sus ojos brillaron con intensidad mientras observaba a Anzo acercándose, su cuerpo vulnerable ante el inminente ataque. Con un grito que reverberó en el aire como un trueno, Goku lanzó su poder con toda la fuerza de su ser, envolviendo a Anzo en una vorágine de energía abrasadora que lo consumió sin piedad. En cuestión de segundos, el enmascarado se convirtió en polvo, disipándose en el viento como un recordatorio fugaz de su derrota. El campo de batalla quedó sumido en un silencio sepulcral, solo interrumpido por la respiración agitada de Goku, quien aún mantenía su posición de ataque. Con un esfuerzo evidente, una voz apenas audible escapó de sus labios agotados. Esto se terminó, murmuró, antes de dejarse caer al suelo, exhausto y victorioso, pero consciente de que la batalla había cobrado su precio. Fuerza. Capítulo 5 Goku y Tsunade y Unidos en el Amanecer Hiraiya y Orochimaru observaron con una mezcla de asombro y desconcierto el vertiginoso desarrollo de la batalla entre Goku y Anzo. Las palabras de Tsunade resonaban en sus mentes, recordándoles la innegable verdad. Goku era un guerrero de una fuerza impresionante, que superaba incluso a la de los tres legendarios Sanin. La incredulidad se reflejaba en sus rostros mientras seguían con la mirada a Tsunade, quien se lanzaba hacia donde yacía Goku, con el corazón encogido por la preocupación y el miedo. La rubia corría con determinación, sus pasos resonando en el suelo como un eco de su angustia interior. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos con la fuerza de un martillo, mientras su mente luchaba por procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Goku, su amor, había librado una batalla desgarradora, demostrando una valentía y un poder más allá de cualquier comprensión. Pero esa misma valentía lo había llevado al borde del abismo, y Tsunade estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en su poder para rescatarlo. Al llegar junto a Goku, Tsunade se arrodilló a su lado, sus manos temblando ligeramente mientras emitían un resplandor verde de curación. Todo estará bien, Goku, murmuró con voz entrecortada por la angustia, tratando de infundirle fuerza y esperanza con sus palabras. La preocupación se reflejaba en cada gesto, en cada movimiento de sus manos expertas que buscaban sanar las heridas de su amado. El corazón de Tsunade latía con fuerza, un torbellino de emociones turbulentas que amenazaban con abrumarla. La angustia y el miedo se entrelazaban en su voz mientras examinaba las heridas de Goku, cada hueso roto y cada músculo desgarrado una prueba del precio que había pagado en su lucha. Pero Tsunade no se dejaría vencer por el desaliento. Con determinación férrea, se comprometió a sanar a Goku, a devolverle la fuerza y la vitalidad que había perdido en la batalla, con la esperanza de que pronto estuviera de pie una vez más, listo para enfrentar cualquier desafío que el destino le deparara. Goku, con un ojo cerrado por el esfuerzo y el dolor, observó la mirada angustiada de Tsunade que lo envolvía con una preocupación palpable. A pesar de su propio sufrimiento, una ligera sonrisa jugueteaba en sus labios mientras buscaba tranquilizar a su amada con palabras llenas de determinación y amor. —Descuida, Tsunade, dijo con voz entrecortada por el esfuerzo. —Mi técnica no me mata, solo me lastima los músculos y drena mi chakra. —¿Estaré bien? Con cada palabra, Goku intentaba infundirle a Tsunade la certeza de que todo saldría bien, a pesar de las apariencias. Sabía que su poderosa técnica Kaioken tenía un alto costo, pero estaba dispuesto a pagar cualquier precio para proteger a aquellos a quienes amaba. La sonrisa en los labios de Goku se amplió ligeramente mientras continuaba. —Además, no me permitiré dejarte sola. Con estas palabras, reafirmaba su compromiso con Tsunade, prometiéndole que estaría a su lado en cada momento, superando juntos cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. A pesar del dolor y la fatiga que lo embargaban, Goku irradiaba una determinación inquebrantable, una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Con su amor por Tsunade como su guía y su fuente de fortaleza, sabía que juntos podrían superar cualquier desafío que el destino les presentara. Con la mirada fija en las heridas de Goku, Tsunade concentró toda su atención en el delicado proceso de curación. Sus manos expertas se movían con precisión y determinación mientras el resplandor verde de su chakra envolvía el cuerpo maltrecho de su amado. Por unos breves instantes, su mirada se elevó hacia el rostro de Goku, donde encontró una sonrisa tranquila que la reconfortó de manera inexplicable. En ese gesto sereno de Goku, Tsunade encontró una chispa de esperanza que avivó la llama de su determinación. Sabía que su amado poseía una fuerza interior inquebrantable, una voluntad que resistía incluso en los momentos más oscuros. Y aunque las heridas que había sufrido eran graves, la presencia serena y reconfortante de Goku le recordaba que él estaba vivo y que juntos podrían superar cualquier adversidad. Recordando las palabras de Goku, Tsunade encontró consuelo en la certeza de que su técnica no lo había dañado mortalmente. Aunque había agotado sus reservas físicas y su red de chakra, Goku seguiría con vida. Esa simple verdad le dio fuerzas para continuar con su labor, renovando su determinación de sanar a su amado y devolverle la vitalidad que había perdido en la batalla. Con cada toque de sus manos sanadoras, Tsunade enviaba una oleada de energía curativa a través del cuerpo de Goku, trabajando con cuidado y precisión para reparar los tejidos dañados y restaurar su fuerza y vitalidad. A medida que el resplandor verde de su chakra se intensificaba, Tsunade se aferraba a la esperanza de un futuro en el que ella y Goku pudieran seguir adelante juntos, superando cualquier desafío que el destino les presentara. La mirada de Tsunade se perdía en la ventana que daba a un vasto campo de pasto, ondulante bajo la suave brisa de la tarde. Acostada en la cama, su figura estaba envuelta en una bata de dormir que ceñía su cintura, acentuando su silueta de reloj de arena y sus prominentes pechos. La prenda, ligera y suave, se amoldaba a sus curvas con naturalidad, destacando su belleza incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Honestamente, no sabía hasta qué punto llegaría esta guerra ni cuándo terminaría. Estaba harta del interminable conflicto y la incertidumbre sobre el futuro le pesaba en el corazón como una piedra. Sus pensamientos se dirigieron a la puerta del baño, desde donde se escuchaba el relajante sonido del agua corriendo en la regadera. Instintivamente, su mano se dirigió a su pecho, como buscando consuelo en medio de la tormenta de emociones que la invadía. Meditó sobre los acontecimientos de los últimos tres días, repasando mentalmente cada detalle. Todo había comenzado cuando curó a Goku, permitiéndoles a los cuatro tomar un breve descanso antes de retirarse y regresar a Konoha. Habían encontrado refugio en una cueva, y mientras recuperaban fuerzas, tres niños se acercaron tímidamente. Tsunade, cansada y molesta, los había sacado del lugar con firmeza. Sin embargo, fue Goku quien, con una sonrisa serena, les ofreció su comida, algo que los niños aceptaron con gratitud y ojos brillantes. Intrigada y un tanto irritada, Tsunade le preguntó por qué había hecho eso. Goku, con la sinceridad y seriedad que lo caracterizaban, le respondió que era lo mínimo que podía hacer, después de que su aldea había sido casi destruida por la guerra. Sus palabras resonaron en el corazón de Tsunade, haciéndole ver una faceta de Goku que admiraba profundamente. Al prepararse para partir, los tres niños lo siguieron con devoción. Durante ese breve trayecto, la niña del grupo le regaló a Goku una delicada flor de origami, un gesto simple pero cargado de significado. Hiraiya, con su usual espontaneidad, decidió quedarse con los niños para cuidarlos y entrenarlos, una decisión que tomó por sorpresa a Tsunade. Orochimaru, ya sea por cortesía o incomodidad, optó por tomar otro camino de regreso a Konoha, dejando solos a Goku y a ella, creando un espacio de intimidad inesperada. Los pensamientos de Tsunade fueron interrumpidos por el sonido del agua cesando y la puerta del baño abriéndose. Goku apareció, con una toalla envuelta alrededor de su cintura y otra con la que se secaba su característico cabello erizado. La mirada de Tsunade recorrió su musculoso abdomen, notando cómo sus músculos se habían definido aún más, una transformación evidente gracias a las intensas y frecuentes batallas. Goku se sentó a su lado en la cama, su presencia irradiando una calidez reconfortante. Su aroma, una mezcla de frescura y algo profundamente masculino, llenaba el aire, envolviéndola en una sensación de seguridad y tranquilidad. Observándolo con atención, Tsunade se dejó llevar por la paz del momento. ¿Cómo te sientes, amor?, preguntó, su voz suave y cargada de afecto. La sonrisa de Goku irradiaba ternura y gratitud mientras miraba a Tsunade con afecto sincero. Me siento mucho mejor que hace unos días, dijo con voz suave, sus ojos brillando con cariño. Mis músculos se han curado por completo, y todo gracias a ti. Con pasos delicados, Goku se acercó a Tsunade y depositó un beso suave en su frente, transmitiendo un gesto de amor y agradecimiento que hizo que el corazón de Tsunade se llenara de una cálida sensación de satisfacción. El roce de sus labios contra su piel fue reconfortante, un recordatorio tangible del vínculo especial que compartían, una conexión que trascendía las palabras y se manifestaba en gestos simples pero significativos como ese. Para Tsunade, ese beso en la frente no solo era un gesto de cariño, sino también una confirmación de la fortaleza de su vínculo con Goku, una promesa silenciosa de que juntos podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. En ese momento, todo lo demás parecía desvanecerse, dejando solo a ellos dos, unidos en un abrazo de amor y gratitud que les recordaba que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier adversidad con valentía y determinación. La sonrisa en el rostro de Tsunade se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión reflexiva y pensativa mientras contemplaba el futuro con preocupación. Las palabras de Goku habían traído a la superficie una verdad inevitable. Al derrotar a uno de los sinobis más poderosos del mundo, habían desencadenado una serie de consecuencias que resonarían en el curso de la guerra que se avecinaba. Derrotar a Anso tendrá un impacto significativo en el curso de la guerra, respondió Tsunade con seriedad, su voz cargada de preocupación. Pero eso no significa que la lucha vaya a terminar pronto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras reflexionaba sobre las posibles ramificaciones de su victoria. La guerra es un conflicto complejo y en constante evolución, y derrotar a un enemigo poderoso solo cambiará el equilibrio de poder momentáneamente. Goku meditó brevemente antes de compartir sus reflexiones con Tsunade. Me gustaría decirte que con este combate, la guerra se reducirá drásticamente, comenzó, su tono cargado de sinceridad y seriedad. Sin embargo, eso no es verdad. Todo depende de lo que quieran los ocajes y daimios de cada nación. Las palabras de Goku resonaron en el aire, creando una atmósfera de reflexión y consideración. Tsunade escuchó en silencio, su mirada perdida en algún punto distante mientras procesaba la realidad cruda y complicada de la situación. Goku percibió la humildeza de su reacción, reconociendo que su respuesta no era la que ella esperaba. Sin embargo, continuó Goku, infundiendo un toque de esperanza en sus palabras, puedo asegurarte que no falta mucho. Solo tenemos que mantener la esperanza de que esto llegará a su fin. Su voz resonaba con convicción y determinación, transmitiendo una sensación de confianza en un futuro mejor. Te prometo que cuando esto suceda, el futuro que nos espera será más que brillante. Las palabras de Goku colmaron el aire con un sentido de optimismo y determinación, alimentando la esperanza en el corazón de Tsunade. Con una sonrisa tierna en los labios, Tsunade miró a su novio con gratitud por su intento de calmarla en medio de la incertidumbre. Un impulso irresistible los llevó a acercarse lentamente el uno al otro, cerrando los ojos simultáneamente en anticipación. El beso comenzó con suavidad, pero rápidamente cobró intensidad a medida que sus lenguas entrelazadas luchaban por el dominio. El contacto apasionado despertó una oleada de deseo ardiente entre ellos, intensificando la conexión emocional que compartían. Con manos expertas, Goku desató con destreza la bata que cubría el cuerpo de Tsunade, revelando sus curvas exquisitas y sus generosos atributos. Su mano derecha se posó sobre sus pechos, comenzando a masajearlos con habilidad, arrancando gemidos de placer de los labios de Tsunade mientras se entregaba al éxtasis del momento. La mirada de Tsunade reflejaba una mezcla embriagadora de excitación y amor, perdida en la pasión del momento y en la devoción que sentía por su amado. Mientras tanto, con un gesto seductor, Tsunade despojó a Goku de la toalla que lo cubría, revelando su cuerpo musculoso y viril con una sonrisa juguetona en los labios. Con un destello travieso en los ojos, Tsunade habló con voz sensual. Hace bastante tiempo que no lo veo, es hora de darle un buen trabajo, amor. Sus palabras estaban cargadas de promesas tentadoras, alimentando el fuego de la pasión que ardía entre ellos y avivando el deseo de entregarse por completo al placer mutuo. Mirándose al espejo, Tsunade se ajustó la banda de Konoha, asegurándose de que estuviera perfectamente colocada en su frente. Vestía su habitual atuendo de Jonin, que resaltaba su figura atlética y su presencia imponente. Su cabello rubio estaba recogido en una alta coleta de caballo, una elección práctica que también destacaba su elegancia natural. Observó su reflejo durante unos segundos, confirmando que todo estaba en su lugar. Satisfecha con lo que veía, salió de su habitación y descendió por las escaleras desde el segundo piso, moviéndose con la gracia y la determinación que la caracterizaban. Al llegar a la planta baja, se dirigió directamente a la puerta principal, lista para comenzar su día. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana la recibió, llenándola de energía. Contempló su extenso patio, lleno de flores y vegetación cuidadosamente cuidadas. Los colores vibrantes de las flores contrastaban con el verde profundo del césped, creando una vista serena y reconfortante. Sin detenerse a admirar el paisaje, continuó su camino, atravesando el jardín con pasos firmes hasta llegar a la entrada de su terreno. Una vez en la calle, la atmósfera de Konoha la envolvió completamente. Las calles de Konoha estaban adornadas con coloridos banderines y decoraciones, ya que ese día se celebraba un gran festival. La emoción y la curiosidad llenaban el pecho de Tsunade mientras observaba los puestos de comida, ropa y juegos que se alineaban a lo largo de las calles. No solo los habitantes de Konoha estaban presentes, sino también visitantes de otras aldeas, atraídos por la importancia del evento. Las risas de los niños, el murmullo de las conversaciones y los aromas tentadores de la comida recién preparada creaban una atmósfera festiva que impregnaba cada rincón de la aldea. Caminaba con calma, disfrutando de la belleza y la energía de su aldea. Su paso era ligero pero seguro, y una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro al ver la alegría en los rostros de las personas a su alrededor. Los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo, y las familias paseaban de un puesto a otro, probando delicias locales y comprando recuerdos. Tsunade se detuvo un momento para observar a un grupo de niños que jugaban, recordándole la inocencia y la esperanza que todavía existían a pesar de los tiempos difíciles. Después de unos minutos de agradable paseo, llegó al edificio de Locaje, situado en el corazón de Konoha. Este edificio imponente, con su distintiva arquitectura, simbolizaba la fuerza y la estabilidad de la aldea. Entrando al edificio, comenzó a subir las escaleras con determinación. A medida que avanzaba, notó a muchas personas trabajando y conversando, entre ellos sinobis, jefes de clanes y figuras políticas. Sin embargo, en ese momento, nada de eso le importaba a Tsunade. Estaba enfocada en su objetivo. Continuó su ascenso hasta llegar al techo del edificio. Allí, el viento le acarició el rostro y su mirada buscó a una persona en particular. Identificó rápidamente a Ginny por el distintivo color de su cabello, que brillaba bajo la luz del sol. Acercándose, la saludó con amabilidad. Buenos días, Ginny San. La mujer, que aún conservaba su belleza a pesar de los años, le sonrió cálidamente y la abrazó. Ginny era su suegra, la madre de su amado esposo, y su relación con ella siempre había sido cercana y afectuosa. Es un gusto verte, Tsunade. Veo que llegaste a tiempo. La sonrisa de Tsunade reflejaba una profunda felicidad y un amor sincero. Por supuesto que llegué a tiempo, no me podría perder esto por nada. Amas mujeres intercambiaron algunas palabras mientras el ambiente se llenaba de anticipación. Hablaron de los preparativos para el festival, de los recuerdos compartidos y de los desafíos superados. La conexión entre ellas era palpable, una mezcla de respeto mutuo y cariño genuino. De repente, unos ambos aparecieron y se colocaron alrededor del techo, formando un círculo de seguridad. Su presencia silenciosa pero imponente indicaba la importancia del evento que estaba por comenzar. Abajo, en las calles, se podía ver a toda la población del pueblo reunida, una multitud expectante y emocionada. La gente llenaba cada rincón, sus rostros iluminados por la alegría y la anticipación. Tsunade y Jine observaban desde arriba, compartiendo un momento de tranquilidad antes del inicio de las festividades. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, y desde su posición elevada, Tsunade podía ver a los niños corriendo y riendo, a las parejas paseando de la mano, y a los ancianos observando con ojos llenos de nostalgia. El espíritu de comunidad y celebración llenaba el aire, recordándole a Tsunade la resiliencia y la fuerza de su pueblo. En ese instante, se sintió orgullosa de ser parte de Konoha, y decidió disfrutar de cada momento de ese día especial, consciente de la importancia de celebrar la vida y la unidad en tiempos de paz. Hiruzen alzó su mano, y el bullicio del lugar se desvaneció en un silencio expectante. Todos los ojos estaban puestos en él, el venerado tercer Okage. He servido a este pueblo durante 23 años, comenzó, su voz resonando con una mezcla de orgullo y nostalgia. A lo largo de este tiempo, he entregado todo, mi vida, mi espíritu. Con las lecciones de mis maestros, el primer y el segundo Okage, he guiado a este pueblo hacia el mejor destino que pude ofrecerles. Sin embargo, como todo en esta vida, mi tiempo debe llegar a su fin. Pero no porque algo termine significa que sea malo, al contrario, el final de una era puede abrir la puerta a algo aún mejor. Por eso, es un honor y un placer presentarles a su nuevo líder. Les presento al cuarto Okage, Son Goku. En ese momento, Goku avanzó con paso firme, vistiendo una bata blanca que llevaba inscrito en la espalda, cuarto Okage. Las personas lo miraban con asombro y admiración, especialmente Tsunade y Jine, cuyos corazones latían con un orgullo indescriptible. Cada paso de Goku resonaba en el silencio de la multitud, cada vez más expectante. Al llegar junto a Hiruzen, Goku se quitó el sombrero ceremonial y miró a todos con una seguridad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Su presencia emanaba una mezcla de humildad y fuerza, un líder nato listo para asumir su nueva responsabilidad. El silencio se rompió con un estruendoso grito de júbilo del pueblo, un rugido de aprobación y alegría. La gente estaba más que feliz al saber quién los dirigiría en esta nueva etapa de su historia. Desde las calles hasta los tejados, el nombre de Goku era coreado con entusiasmo, uniendo a todos en una celebración de esperanza y renovación. Tsunade observaba con los ojos brillantes de orgullo y emoción. A su lado, Jine compartía la misma expresión, sabiendo que su hijo estaba destinado a grandes cosas. Ambas mujeres sentían la profundidad del momento, comprendiendo que no solo presenciaban el ascenso de un nuevo Okage, sino también el comienzo de una nueva era para Konoha. El aire estaba cargado de promesas y sueños. Goku, ahora como cuarto Okage, levantó una mano para saludar a su pueblo, su mirada firme y decidida. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero con la fuerza de su espíritu y el apoyo de su gente, estaba preparado para enfrentarlos y guiar a Konoha hacia un futuro brillante. La multitud continuó vitoreando, celebrando no solo a su nuevo líder, sino también la esperanza y la determinación que él representaba. En ese instante, bajo el cielo azul de Konoha, una nueva era había comenzado, marcada por la valentía y la unidad de todos sus habitantes. Los ojos de Tsunade brillaron y algunas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Su corazón se sentía en plenitud, una mezcla de alegría, orgullo y realización que pocas veces había experimentado. Era como si aún viviera en un sueño, viendo a su querido esposo, Goku, después de tanto tiempo y esfuerzo, convertirse en el cuarto Okage. Sabía que lo lograría, pero verlo hecho realidad era algo completamente diferente. Recordaba cada momento del arduo entrenamiento de Goku, su dedicación en las batallas y sus principios inquebrantables que lo habían llevado hasta este punto. Cada sacrificio, cada desafío superado, todo había valido la pena. Su corazón latía con una armonía que hacía mucho tiempo no sentía, una paz interna que se reflejaba en su mirada emocionada. Mientras observaba a Goku con el sombrero ceremonial de Okage en la mano, recordó a su pequeño hermano, Nawaki, y el sueño que él también había compartido. En ese instante, sintió que de alguna manera, al ver a Goku convertirse en el cuarto Okage, estaba cumpliendo también el sueño de Nawaki. Una suave brisa pareció acariciar su rostro, como si el espíritu de su hermano estuviera allí, compartiendo ese momento con ella. En un ligero susurro, apenas audible pero lleno de amor y admiración, Tsunade dijo, muy bien hecho, cuarto Okage. Goku, de pie ante la multitud, pareció escucharla a pesar del rugido de las voces que lo celebraban. Giró ligeramente su cabeza, encontrando la mirada de Tsunade entre la multitud. Una sonrisa cálida y segura se dibujó en sus labios, y por un instante, sus ojos se encontraron, comunicando todo lo que las palabras no podían expresar. La atmósfera estaba cargada de emoción. Los gritos de júbilo del pueblo continuaban, y la figura de Goku, erguida y llena de determinación, simbolizaba no solo un nuevo comienzo para Konoha, sino también la culminación de muchos sueños y promesas. Tsunade, con el corazón rebosante de orgullo, se permitió un momento para disfrutar de la euforia y la celebración que envolvía a la aldea. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero también sabía que con Goku como Okage, Konoha estaba en buenas manos. La esperanza y la fortaleza que él representaba eran faros de luz para todos, y Tsunade estaba lista para apoyarlo en cada paso de su liderazgo. En ese día especial, bajo el cielo despejado de Konoha, la aldea celebraba no solo a su nuevo Okage, sino también la unión y la fuerza de su comunidad. Tsunade, de pie junto a Jine y con el corazón lleno de amor, supo que, sin importar los desafíos futuros, juntos, con Goku al frente, superarían cualquier adversidad. El sol del pueblo se alzaba, anunciando el amanecer de un nuevo día. La aldea de Konoha se mantenía en una tranquila paz, con los primeros rayos de luz bañando las calles y los tejados. En la casa principal de los Senju, específicamente en la habitación principal, dos siluetas dormían plácidamente. Una mujer hermosa con el cabello rubio reposaba sobre el pecho del cuarto Okage, Goku. El sonido del despertador rompió la quietud, haciendo que ambos se despertaran, aunque ninguno quería levantarse de la calidez compartida de la cama. Tsunade, con una sonrisa juguetona, dijo, me gustaría decir que no vayas a trabajar y te quedes a dormir, pero eres el Okage. Ambos se rieron, compartiendo un momento de complicidad y amor. Pasaron unos minutos antes de que finalmente decidieran levantarse. Se dirigieron al baño para despertarse por completo. No solo tomaron una ducha, sino que también aprovecharon para disfrutar de un tiempo íntimo juntos, riendo y haciendo ejercicio físico, recordando lo mucho que significaban el uno para el otro. Ya en la cocina, se encontraban sentados desayunando una comida preparada por Tsunade. La atmósfera estaba llena de cariño y comodidad, mientras el aroma del desayuno llenaba el aire. La rubia, mientras miraba a su esposo con amor, preguntó, ¿Entonces qué harás esta noche? ¿Aún tienes esa reunión con el Kage de Zuna? Goku, tragando un pedazo de carne, respondió con una sonrisa. No, me llegó una notificación de que, por circunstancias del Kage de Zuna, la reunión se cambió para la siguiente semana. Así que, esta noche, podré regresar a casa para cenar contigo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tsunade, iluminando sus facciones y revelando una calidez que pocas veces mostraba. Es bastante bueno, ¿sabes? Me gustaría que esta noche pudiéramos ver una película. Podríamos comprar algo para cenar y verla juntos, dijo, su voz suave pero llena de entusiasmo. Goku, sentado frente a ella, se dejó contagiar por la alegría de su esposa. Con su energía habitual y una chispa de emoción en los ojos, respondió. Me parece una excelente idea, Tsunade. Hace tiempo que no tenemos una noche tranquila para nosotros mismos. La perspectiva de una velada relajada, sin las constantes interrupciones de sus deberes, le resultaba muy atractiva. Ambos necesitaban ese respiro. Después de terminar su desayuno, que consistía en un surtido de frutas frescas, jugo de naranja y tostadas, se prepararon para el día. Tsunade, con movimientos cuidadosos y casi ceremoniales, ayudó a Goku a ponerse la bata blanca que llevaba orgullosamente el título de cuarto ocaje. La bata, impoluta y con los símbolos de su rango, era un recordatorio constante de las grandes responsabilidades que recaían sobre sus hombros. La mirada de Tsunade se suavizó al ver a su esposo listo para afrontar otro día de deberes. Listo, mi ocaje, dijo ella con una mezcla de orgullo y cariño. Con esos pequeños gestos de afecto, salieron de su hogar tomados de la mano, un gesto simple pero lleno de significado. Mientras caminaban por las calles de la aldea, disfrutaron de la brisa matutina y del calor del sol que apenas comenzaba a elevarse en el cielo. Las personas que se cruzaban con ellos los saludaban con sonrisas, inclinaciones de cabeza y palabras amables. Eran la pareja más importante del pueblo y su presencia infundía un sentido de paz y orgullo en la comunidad. Cada saludo que recibían era una muestra de respeto y admiración. Los aldeanos los veían no sólo como líderes, sino como miembros de una gran familia que los protegía y guiaba. Tsunade y Goku respondían con cortesía y gratitud, conscientes del impacto que tenían en la vida de cada persona. Mientras caminaban, los niños corrían a su alrededor, riendo y jugando, recordándoles la belleza de la vida sencilla y las pequeñas alegrías. El mercado de la aldea estaba lleno de actividad a esa hora de la mañana. Vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo y el aire estaba impregnado del aroma de pan recién horneado y especias. Tsunade y Goku se detuvieron en algunos puestos, comprando frutas y algunas delicias para llevar a casa. Disfrutaban de estos momentos de normalidad, donde podían interactuar con los aldeanos de manera directa y sin formalidades. Después de un rato, se dirigieron hacia el hospital. Al llegar frente al edificio, se detuvieron. Tsunade, con una ternura que reservaba solo para los momentos más íntimos, se acercó a Goku. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar sus labios y darle un beso suave pero lleno de amor. Nos vemos en la noche, mi amor. Te espero en la casa, dijo con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que reflejaba su amor incondicional. Goku le devolvió la sonrisa, una sonrisa que irradiaba felicidad y tranquilidad. Nos vemos, Tsunade. Que tengas un buen día en el hospital, respondió, asintiendo con la cabeza y acariciando su mejilla. Separándose, los dos tomaron rumbos diferentes. Tsunade lo observó por un momento, viendo cómo se alejaba hacia la torre del ocaje. Había algo impresionante en verlo caminar con esa gabardina blanca ondeando tras él, un símbolo de su poder y responsabilidad. Y, no podía negarlo, también había algo innegablemente atractivo en esa imagen. El porte y la dignidad con la que llevaba su título hacían que su corazón latiera con fuerza. Sacudiendo esos pensamientos y enfocándose en sus propias responsabilidades, Tsunade se giró hacia el hospital. Con una respiración profunda, se preparó para comenzar su jornada laboral como la nueva jefa del hospital. Sabía que el día estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para hacer el bien. Al entrar al hospital, fue recibida por un bullicio de actividad. Enfermeras y doctores se movían de un lado a otro, atendiendo a pacientes y revisando informes médicos. Tsunade se detuvo un momento para observar la escena, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Este lugar era su dominio, su responsabilidad, y cada día se esforzaba por mejorar las condiciones y el cuidado que se ofrecía. Mientras caminaba por los pasillos, varios miembros del personal se detenían para saludarla. Buenos días, Tsunade Sama, decían, algunos con sonrisas cansadas pero genuinas. Ella respondía con un gesto de cabeza o una breve palabra de aliento, consciente de que un líder fuerte pero accesible podía hacer una gran diferencia en la moral del equipo. Llegó a su oficina, una habitación amplia pero funcional, llena de informes médicos, libros de referencia y algunos objetos personales que le recordaban su vida fuera del hospital. Se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los informes del día. Había varias cirugías programadas, consultas con pacientes graves y algunas reuniones con el equipo administrativo para discutir mejoras en el sistema de salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.